Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Terror. Somete a su cubus Lolita, no estoy en lo cierto. Página 121 Pero Suming todavía estaba interesado en la noticia de que el hombre fuerte dijo que los profesores de la Academia Lingyun formaron un equipo. Otros no lo saben. Pero. Acaba de enterarse del maestro de la Academia Lingyun gracias a su pequeño aprendiz. Explorar el reino secreto es principalmente para explorar el camino para los estudiantes que ingresan al reino secreto por la tarde. Probablemente esto sea peligroso, 27. ¿Se puede combinar esto también? Oye, hermanito, tienes razón. Los profesores de la Academia Lingyun están al menos por encima del nivel del rey demonio y pueden formar equipo con ellos para explorar el reino secreto. Eso es absolutamente imposible de conseguir. Si no fuera por el hecho de que eres tan, bueno, hermanito, no te habrían buscado. Solo entonces Suming dijo algo. El hombre fuerte de dos metros y medio en el lado opuesto comenzó a hablar como locas. Especialmente la última frase. El disgustado Suming se apresuró a alejarse varios pasos del hombre fuerte de dos metros y medio. Sí, puedo formar un equipo, siempre y cuando te mantengas alejado de mí. Suming rápidamente agitó su mano. Mientras se mantiene alejado de los hombres fuertes, también estaba pensando en algunas cosas en mi corazón. Desde que escuché de mi pequeño aprendiz que el maestro allanó el camino, el maestro que vino a allanar el camino debe ser fuerte. Eso, ¿y por qué encontraste a un cultivador casual como tú para formar un equipo? Así es. Es una práctica casual. De hecho, a medida que el juego de terror se acerca poco a poco. La energía espiritual que estaba casi agotada en el mundo también se desencadenó salvajemente como un destello de luz. Semejante. Creó directamente una gran escena de recuperación espiritual para todos. Por lo tanto. Con tal aura alborotada. Inumerables practicantes escondidos entre la gente aparecieron ante los ojos del mundo. Y. Estas personas son los llamados cultivadores casuales. Y entonces. Para ser precisos, Suming también es uno de los cultivadores casuales. Solo. Los cultivadores ocasionales comunes, generalmente debido a que no existe una guía de práctica ortodoxa, casi están manchados al otro lado del río. Y entonces. El nivel de cultivo, e incluso la fuerza, está muy por detrás del de la división de demonios o incluso del de los estudiantes de la clase de demonios. De acuerdo. También conocido como. La reparación suelta es muy débil. Este. Es por eso que Suming estaba tan confundido cuando escuchó que un maestro de escuela ortodoxo oficial estaba reclutando a algunos cultivadores casuales para formar un equipo. Está bien, está bien Tilde. Hermanito, por favor ven aquí. El hombre corpulento de dos metros y medio señaló a Suming en una dirección algo decepcionada. Sus ojos todavía evaluaban con avidez todo el cuerpo de Suming. Sentir. Suming respiró hondo. Simplemente sigue la dirección indicada por el hombre fuerte sin dudarlo y camina rápidamente. Siga las instrucciones dadas por el hombre fuerte. Suming entró rápidamente en la parte más interna de la gran tienda en medio del campamento humano. Abre la puerta de Malera. En el ojo. Esta es una habitación con mucho espacio, pero no demasiada decoración. Todo nuestro alrededor todavía huele a frescura. Como si. Esta habitación se trasladó durante la noche y se construyó. Simultáneamente. La primera vez que Suming entró en la habitación, descubrió que treinta o cuarenta humanos ya habían venido aquí. A juzgar por las débiles fluctuaciones que emanan de él. Estos treinta o cuarenta humanos. Básicamente, a todos se les puede llamar cultivadores casuales. ¿Están todos aquí para formar un equipo? Suming murmuró para sí mismo. Ahora. No podía entender qué estaba pasando en la mente del maestro de la Academia Lingyum. Para explorar un misterio aterrador. Convoca a tantos cultivadores casuales débiles. ¿Qué? ¿Esto se debe a que cree que no tiene suficientes botellas de aceite y quiere usar docenas de ellas como carga? Dar. ¿Es esto un daño cerebral inapropiado? Y. No está lejos de la habitación donde está Suming. Hay un campamento estratégico muy lujoso. Entre ellos. En una habitación del campamento estratégico, había cuatro o cinco hombres de mediana edad con uniformes de profesores de Lingyum y un cojeje rodeando una computadora. Y. En esta computadora. Estaba reproduciendo cada movimiento de todos los practicantes casuales en la sala donde estaba Suming. El viejo Liu falleció, espero poder encontrar algunas buenas plántulas de este grupo de cultivadores casuales. Oye, si no fuera por la orden del decano de hacer esto, realmente no puedo entenderlo. ¿Qué tipo de buenas plántulas surgirán de este cultivador casual? Está bien, está bien, no hagas ningún ruido. La Academia Lingyum ha reclutado recientemente cada vez menos estudiantes calificados. Al ver que la competencia escolar se acerca, no hay nadie que pueda hacer frente al cartel en esta academia, oye, es por eso que el decano pensó en ir al cultivador suelto para ver si podía encontrar un genio y cambiar el rumbo, con un poco de suerte, la voz bajó. Todo el campamento estratégico volvió a quedar en silencio. La atmósfera también se volvió extremadamente opresiva. 3, 5. El otro lado. El viejo Liu del que habló este grupo de profesores de la Academia Lingyum. También apareció frente a Suming y los 30 o 40 cultivadores casuales en Jison y se aclaró la garganta. Todos, pueden llamarme Liu Eki o llamarme señor Liu respetuosamente. La razón principal por la que llamé a todos esta vez es porque la Academia Lingyum está a punto de lanzar un proyecto experimental. Eso es encontrar candidatos entre ustedes que se ajusten a los estándares de la academia. Y será llevado directamente a la academia. Que todos se deshagan por completo de la identidad de cultivadores casuales y se conviertan en estudiantes de la academia con experiencia y experiencia. La competencia universitaria es tan baja que el protagonista definitivamente no participará. No te preocupes. El autor está a punto de empezar a hacer algo. Capítulo 111 Casi en esta era de explosión de aura, básicamente, todos pertenecen al tipo que la abuela no ama y el tío no ama. Necesita recursos sin recursos, quiere orientación ortodoxa sin orientación ortodoxa. Casi en el momento en que el aura explotó. Página 122 Hay muchos cultivadores ocasionales que son casi inútiles para sí mismos debido a los diversos ejercicios que realizan todos los días. Los ingresos del hospital se han duplicado varias veces gracias a este grupo de practicantes ocasionales. Es indignante. Y. Ahora este grupo de cultivadores casuales tiene la oportunidad de competir por la admisión a escuelas prestigiosas. Esto equivale a darles la posibilidad de ascender al cielo en un solo paso. Este, como no iban a hervir. Simultáneamente. Esta escena también fue vista por Libeki en la plataforma alta. Él sonrió levemente. Parece que el momento casi ha llegado. Directo. Es hablar de nuevo. Entonces, todo el mundo sabe que esta es una oportunidad muy rara. Si la aprovechas bien, te convertirás en miembro de nuestra Academia Lingyum. Vuelve directamente para disfrutar de la mejor enseñanza docente, todo tipo de recursos son inagotables e inagotables. Y. Ahora solo necesitas poner la cámara flotante por un tiempo e ir al reino secreto que acaba de aparecer fuera de la ciudad. Explorar. Solo aquellos que se desempeñan bien pueden convertirse en miembros de nuestra escuela. Todos pueden pensar en ello. Después de que Libeki terminó de hablar, encontró una silla directamente. Como un dios, Erlan cruzó las piernas y fue primero. Esperando en silencio la decisión del grupo de cultivadores casuales en la audiencia. Entre bastidores. Como dijo Libeki, si quería ingresar a la Academia Lingyum esta vez, tenía que ir al gran reino secreto fuera de la ciudad para explorar. Están emocionados otra vez. De la abuela. ¿Cuál es el propósito de que estos cultivadores casuales se reúnan aquí? Eso no significa poder sacar algunos recursos de este reino secreto recién surgido. Después de todo. Escuché que en un pequeño pueblo del sur, algunas personas tuvieron suerte y se convirtieron en dueños de un reino secreto. Parece que todavía se le honra como director su. Esta es también una de las cosas que estimula enormemente su entusiasmo. Poder. Es bueno ahora. Esta vez, no solo podrás ir al reino secreto para pescar recursos abiertamente. Mira lo que significa. Cuanto más gane, más probabilidades tendrá de ser considerado sobresaliente. Obten acceso directo para estudiar en la Academia. De la abuela. ¿A quién no le entusiasma esto? Señor Liu. Maestro Liu. Soy el primero en inscribirme. Mierda. Algunas personas ya se han registrado. Entonces piensa en Der, vete. Esta puede ser la única oportunidad para que nosotros, los cultivadores sueltos, nos levantemos en nuestras vidas. No es demasiado, seré el primero en respetarlo. Oye, hermanito, ¿también viniste a probar suerte en este reino secreto? Los treinta o cuarenta cultivadores casuales que había alrededor estaban discutiendo intensamente. Más que esto. Inmediatamente corrió emocionado hacia la plataforma alta. Incluso. Su Min, que estaba remando en el agua y preparándose para escabullirse, también fue enganchada en el cuello por una joven de figura sexy, vestido muy abierto y piel sana color trigo que la abrazaba afuera. Hizo que Su Min tragara bruscamente. Es otro. Aunque hasta ahora ha visto muchos gustos diferentes en el simulador de juegos de terror. Pero este tipo abierto y salvaje. Su Min nunca antes había visto este LSP. Y entonces. Estirado, iba a ir al reino secreto de todos modos. Así que Su Min decidió ir con el gran ejército con mucha franqueza. De acuerdo. Definitivamente no para mujeres que usan ropa abierta y vanguardista. Entonces. Su Min secretamente tomó una decisión en su corazón. También respondió a las palabras de la joven color trigo que estaba enganchando su cuello. Bueno. No tengo ningún recurso para cultivar, así que saldré y lo intentaré. Lo que dijo Su Min fue muy nivelado. Esto es. Un dilema común al que se enfrentan todos los cultivadores ocasionales en la actualidad. De acuerdo. Aunque Su Min nunca ha sentido lo que significa tener escasez de recursos y no tener nada. Es lo mismo, estos cultivadores casuales parecen haber nacido inferiores. La hermana Yu, de color trigo, pareció estar de acuerdo con las palabras de Su Min. Incluso. Como si hubiera encontrado un amigo íntimo, estranguló el cuello de Su Min aún más fuerte. Sí, Su Min tragó, sintiendo la suavidad en su espalda. ¿Cuántos están distraídos? De acuerdo. Es muy cómodo. Está bien, hermanito, mi nombre es Hi Yun, puedes llamarme hermana Hi o hermana Xiao Yun. Nos llevamos bien hoy, ¿por qué no formamos un equipo juntos y exploramos esa gran ruina? Hi Yun dijo esto de manera muy casual. Pero. Su Min todavía entrecerró los ojos. Después. Sonrisa. Está bien, entonces te llamaré hermana Hi y tú puedes llamarme Xiao Su. Su Min miró en silencio a Hi Yun, que todavía estaba saliendo con él, y dijo sin pensar. Y. Frente a Hi Yun con los ojos tranquilos de Su Min. Él también tragó. 207. Me siento un poco nervioso por dentro. Este, lo vio. Hi Yun respiró hondo y se calmó a la fuerza. Simplemente usé el talento despierto de poder ver a través de la esencia energética de los demás. Encontrar. La barra de energía de este joven presente es sumamente aterradora. Incluso. Incluso el llamado maestro Liu en el escenario no tenía rastro de este joven. Por lo tanto. Hi Yun concluyó directamente que este chico es definitivamente un gran jefe. Incluso. En la mente de Hi Yun, que clase de hijo de una familia noble, la trama de una salida discreta ya se ha imaginado. Y entonces. De todos modos. Tiene que luchar. Está bien, entonces mi hermana te ayudará a registrarte primero, vámonos. La hermana te llevará a comer algo bueno en un rato. Cosas absolutamente buenas tilde. Tan pronto como salieron las palabras. Su Min miró profundamente a Hi Yun. Los ojos parpalean. El anciano que se mostró muy cooperativo se sonrojó. Asintió con la cabeza. Directo. Después de registrarse, Hi Yun lo siguió y salió de la gran carpa. Capítulo 4 Ven, 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 ven. Página 123. El capítulo 5 comienza mañana. Capítulo 112. Aunque no es el mismo baño, pero es al mismo tiempo, la obate está esperando personaliza y sigue. Lo bueno que dijiste es esto. Su Min miró el ruidoso puesto de comida frente a él con ojos temblorosos. Así como también. Hay un montón de barbacoa sobre la mesa. Tragado. De la abuela. En solo un momento. De hecho, pensó ingenuamente que su virginidad, que había guardado durante casi dos vidas, estaba a punto de romperse. Sí, sí, de lo contrario ¿qué te parece? Hi Yun se paboneó audazmente, mirando a Su Min, quien estaba un poco confundido y avergonzado frente a él, bastante desconcertado. ¿Qué diablos soy yo? No, no es nada, todavía no tengo hambre, puedes comer rápido, después de un tiempo, tienes que reunirte e ir al reino secreto. Su Min respiró hondo. Algunos sacudieron la cabeza de dolor. Finalmente. Deje ir lentamente esa parte de mi mente. Está bien, está bien, hay tiempo. Hi Yun miró al avergonzado Su Min frente a él. No entendí en absoluto el significado de las palabras de Su Min. Incluso. También soplé una botella de blanco directamente, entonces. Arriba. Después de eso, volvió a abrazar el cuello de Su Min y la suave sensación se balanceó sin sentido detrás de la espalda de Su Min. Todo Su Min se sintió incómodo. Después. Hi Yun continuó bebiendo salvajemente otra vez. Incluso. Después de estar a cargo, insistió en convertir a Su Min y sus subordinados en hermanos. Y también le contó su plan de acercarse a Su Min de manera intermitente, e incluso explicó sus pensamientos claramente desde el principio. Este talento es un error. Su Min se cubrió la cabeza. Justo ahora Hi Yun lo tomó por sorpresa y le sirvió dos botellas de blanco. Pero. Con su fuerza de medio paso vestido de rojo, ¿cómo podría emborracharse con solo dos botellas de vino? Sin embargo, esta es realmente una chica tonta. Su Min miró a Hi Yun, que todavía gritaba que soplara otra botella. No puedo evitar sacudir la cabeza con impotencia. Original. Pensó que Hi Yun era el tipo de veterano en el campo del amor, con todo tipo de habilidades de seducción a su alcance. Poder. Esta comida se bebe. Hi Yun mostró sus verdaderos colores directamente. Buen chico. Este maldito tipo ni siquiera es un veterano enamorado. Este tipo es realmente un verdadero vino menzi. Ey. Cuentó como un barco de búsqueda de ladrones, Su Min, impotente, apoyó la frente y suspiró. Pronto. El tiempo pasó poco a poco. Es hora de reunirse y partir hacia el reino secreto. Su Min miró a Hi Yun, que todavía estaba acostado en la mesa del puesto de comida, durmiendo profundamente, indefenso contra él. Sobre todo viendo que hay muy poca tela y un cuerpo caliente. Tragado. Tomar una respiración profunda. Bueno, principalmente quiero que esté sobria, un... Sí, eso es todo. Piensa en esto. Su Min recogió a Hi Yun que ya estaba borracho sin dudarlo. No. Acabo de entrar al baño. Solo los cultivadores casuales que vinieron a comer y descansar en silencio le dieron el visto bueno a Su Min, quien se fue. Impresionante. Una comida así de puta puede soportar una belleza de este nivel. Ey. Cliff es un jefe. ¿Qué clase de cultivador casual es este? Empieza una clase. Aprendo de rodillas. Diez minutos tarde. Su Min salió renovado primero. También se frotó las palmas con nostalgia. De acuerdo. La acción es bastante anormal. En realidad, esto no es nada digno de recordar. Simplemente está adherido a la palma de la mano con una fuerza extraña en este momento y nada alrededor de todo el cuerpo. Ayuda a recuperar la sobriedad. Acabo de recibir un masaje. De acuerdo. Es solo que siento algo que no debería sentir. El problema no es grande. Su Min, ¿por qué sentí que todo mi cuerpo estaba entumecido en este momento? Oye. ¿Por qué mi velocidad de absorción de energía espiritual es más rápida? He Jun se sorprendió gratamente al sentir que la velocidad de absorción de energía espiritual en este momento era varias veces más rápida que el método de construcción de cimientos anterior. Rápidamente se conectó con Su Min que caminaba al frente. No, lamento verte, solo usé mi decocción exclusiva para recuperar la sobriedad. Mejorar las cualificaciones es solo incidental. Lo que dijo Su Min fue muy casual. Pero. Esto está en los ojos de He Jun. Pero. En ton recreado. He Jun miró profundamente a Su Min, que caminaba delante de él con facilidad. Después de luchar por un tiempo. Aún así, respira profundamente. Su Min, en realidad, me acerqué a ti con un propósito, habló nerviosamente y estaba lista para que Su Min la expulsara del equipo. Pero. Antes de que He Jun terminara de hablar, fue interrumpido por Su Min. Lo sé. El tono de Su Min era muy tranquilo. De la abuela. Niña tonta, me acabas de dar una explicación clara. El propósito es, ¿qué? He Jun todavía está listo para inclinar la cabeza y disculparse para admitir su error. Pero. De repente escuché las palabras de Su Min. Momento. Todos quedaron estupefactos. Tú, tú, ¿cómo lo sabes? He Jun miró a Su Min frente a él en estado de shock, y sus ojos estaban llenos de expresiones inconcebibles. Me dijiste cuándo bebiste. Su Min estaba comprando algunos bocadillos al costado de la carretera, preparándose para comerlos en el camino. Página 124. Mientras respondía a He Jun, las palabras de la chica tonta. Hey. Entonces, entonces no me ahuyentarás. He Jun tragó saliva. Zhao, quien lo consiguió no esperaba que la bebida me derrotara. ¿Qué fracaso? Por supuesto que no, el castigo se acabó. Su Min agitó su mano casualmente. Disparates. Castigar. He Jun inmediatamente abrió mucho los ojos. Abrazó a su yo indefenso con ambas manos. De lo contrario, ¿por qué crees que saliste del baño? No te preocupes, espera hasta que te cuente una historia sobre una figura legendaria. Laoba. Eso es, empezando con un inodoro apestoso, Su Min no esperó a que He Jun, una chica tonta, comenzara a ser incomprendida. Entonces interrumpe directamente el casting. Por cierto. Incluso le contó a esta chica ignorante una historia que la perseguiría por el resto de su vida. Aunque no es el mismo mundo, no es el mismo tiempo, pero es el mismo baño. Espera por ti. Capítulo 113 Zorro de piel rosa, ara zorro blanco, ya voy. Buscando personalización, buscando pedido de seguimiento. Fuera de la ciudad de Lingyum. Al pie de una sierra sin nombre. Su Min miró al gran ejército que casi estaba terminado. Simplemente encontró un asiento vacío y entró. El restante. Algunos cultivadores casuales suspiraron en silencio cuando vieron que Su Min tenía solo 18 o 19 años. Elegí apartarme del camino en silencio. Después de todo. Desde su perspectiva. Su Min es lo suficientemente joven como para ser su hijo. Pero aún así salió a competir por recursos con un grupo de hombres grandes como ellos, entonces debe haber algo mal. Y entonces. Ayuda si puedes. En cualquier caso, también es un cultivador relajado que la abuela no ama y el tío no ama. También es necesario ayudarnos unos a otros. Gracias. Aunque Su Min sintió que este grupo de personas lo miraba de manera muy extraña. Pero aún así muy amablemente le cedió su lugar, de acuerdo. Está todo bien. No puedo agradecerte lo suficiente. Pero Su Min. Espera a mi anciana. Dime claramente, ¿hay algo repugnante en tu medicina? Pronto. Justo cuando todos los cultivadores casuales han hecho fila. No muy lejos, tanto Liu como Kiro 107 se aclararon la garganta y comenzaron a hablar. Una voz muy fuerte, pero con un rostro extremadamente exhausto y pálido, apareció de repente en la mente de todos. Orejas. Los ojos de todos fueron atraídos por la repentina voz. Date la vuelta y mira. Pero Su Min, llegó tarde, fue Hi Yun quien vino. Estaba a punto de empezar a regañar cuando vio los ojos de todos como si estuvieran mirando a un payaso. Momento. El impulso ya se ha debilitado. Después. Aún más como una pequeña codorniz, se acercó cautelosamente al lado de Su Min. Sus hermosos ojos grandes miraron enojados al inocente Su Min. De la abuela. Este perro Su Min. Justo ahora, él le dijo que la medicina que tomó tenía que agregarse a lo que habían comido los ocho viejos. Y. La figura del viejo ocho también parecía estar poseída por un demonio. Permaneciendo en su mente. Incluso. Hasta ahora. La mente de Hi Yun todavía está llena de esas tres palabras extremadamente mágicas. Hola hola hola. Con una cara inocente, Su Min yacía tranquilamente junto a la oreja de Hi Yun. Aquí viene una frase. El viejo en el baño, tan pronto como se diga esto. Hi Yun parecía ser un reflejo condicionado. Inmediatamente. Lo dijo sin dudarlo. Ey ey ey. El volumen de la voz. Momento. Luego volvió a traer las miradas inquisitivas y de retraso mental de todos. Simultáneamente. Mirando a Su Min que estaba al lado de Hi Yun. También lleno de simpatía. Ey. Hay una novia tan retrasada. Sigue siendo tan persistente. Este hermanito es un verdadero hombre. Ah, en este momento, Hi Yun se volverá loco ante los ojos de este grupo de personas que parecen tener retraso mental. Aquellos que muestren los dientes y las garras se lanzarán a la mierda sin pensar. Afortunadamente. Quedó atrapado por los ojos agudos y las manos rápidas de Su Min. De lo contrario. Realmente no sé qué tipo de incidentes puede hacer esta tonta. Todos, sigan, sigan, Su Min tenía miedo de perder la cara. Simplemente continúe manteniendo la postura que detuvo a Hi Yun hace un momento. Y lo llevó de regreso a la parte trasera del equipo. Ver. Ya nadie en el equipo lanza esa mirada de discapacitado mental. Fue un alivio. Te dije, ah, lo siento, estuve un poco ansioso por un tiempo, Su Min respiró hondo y estaba a punto de reprender a esta tonta chica Hi Yun. Buscar. Entonces vi que el rostro de Hi Yun estaba sonrojado de vergüenza, sus ojos estaban llenos de agua, vaciló y gritó muy ofendido. Mira abajo. Su Min. Punto punto punto. Su Min silenciosamente retiró su mano sobre la suavidad. Tomar una respiración profunda. Volvió su mirada hacia la escena del bosque circundante. Perro Su Min. Hi Yun rugió esta vez y corrió frenéticamente hacia Su Min. Después de unos minutos. No muy lejos, Liu Eki también terminó de hablar sobre muchas reglas tediosas pero inútiles. Aquí. Página 125. Hi Yun también miró a Su Min, quien estaba arrogado por su propia ropa y todavía estaba un poco avergonzado. Finalmente lo es. Exhaló un suspiro de alivio. ¿Estás cómodo? Por favor, cuando me uses un limpiador facial, dure más, de lo contrario te menospreciaré. Su Min se arregló la ropa con indiferencia. Hi Yun no sabía de dónde venía esta chica tonta. No entiendo nada de sentido común. Justo ahora le di a Su Min un juego de limpiador facial estándar. Esto confundió directamente a Su Min. Tú. Espérame. No me iré contigo. Hi Yun respiró hondo. Dándose vuelta enojado, salió corriendo en la dirección opuesta a Su Min. Simultáneamente. Todavía murmuré extrañamente en mi corazón. Este Su Min es realmente extraño cuando uso este truco con su hermana en casa. Todas mis hermanas huirán. Lo es, realmente no hay suficiente tiempo. Uno, absolutamente. Entonces la próxima vez. Hasta la próxima con este gran villano. Debemos dejarlo escapar. Su Min miró a Hi Yun que huyó de Tsundere. Sacudió la cabeza involuntariamente. No es un perro que lame. Ni siquiera me molesto en perseguirlo. Bueno, es hora de ver en qué se diferencia este llamado castillo orco del del simulador. Se estima que si está cerca en un tiempo, el sistema debería tener un mensaje. Pensó Su Min. El momento antes de que el sistema se acercara a la escuela secundaria Goul. Hay un recordatorio. Esta vez. Debería ser más o menos lo mismo, ¿verdad? Piensa en esto. Su Min respiró hondo y trajo la bola de transmisión en vivo flotando detrás de él. Caminó lentamente hacia las montañas sin nombre. Comenzar. Siga el mapa distribuido por la Academia Lingium. Salió corriendo en dirección al castillo orco, es decir, el gran reino secreto. Vienen el zorro de piel rosa, el hada del zorro blanco y las orejas de lobo. Y muchos más. Las orejas de lobo también están tachadas. Su Min aún no es tan pervertido. El capítulo 2 ya está aquí, habrá más dentro de un tiempo, así que estad atentos. Capítulo 114 Malentendido en el grupo de aventuras de mediana edad, Todas las hijas son bellezas de la escuela. Montañas sin nombre. Es una cadena montañosa que ha permanecido fuera de la ciudad de Lingium durante un período de tiempo desconocido. Antes de. Cuando esta aura aún no se ha amotinado. Esta cadena montañosa sin nombre. Pertenece a la reserva forestal de montaña y hay innumerables animales salvajes raros de todo tipo. Pero. Esto se debe a que hay muchísimos animales salvajes de todo tipo. Esto también llevó a. Después del disturbio del aura, esos queridos animales salvajes mutaron y evolucionaron rápidamente. Incluso. En tan solo un mes. Los horribles incidentes de innumerables bestias que hirieron a la gente obligaron a los funcionarios a optar por cerrar la montaña. Y. Envía regularmente personal para matar demonios que esté al menos al nivel de generales demonios. Barrer y reprimir. El aire es realmente agradable. Suming sintió el aire puro de la naturaleza circundante. Dicho. Desde la recuperación de la energía espiritual. Las PM2-5 en el aire son mucho, mucho menos. Esto lo convirtió en un animal social común y corriente en su vida anterior, que trabajaba horas extras del, por ciento al, por ciento de su vida. Me siento cómodo física y mentalmente. Hermano, vayamos juntos. Hay innumerables bestias mutantes poderosas en esta cadena montañosa sin nombre. Si no tienes cuidado, es posible que no puedas llegar a la entrada del reino secreto y las bestias te matarán primero. Repentino. Justo cuando Suming todavía se lamentaba de la frescura del aire. Aparte. Dijo amablemente un cultivador casual de mediana edad que también entró juntos a la montaña. Suming escuchó el sonido y miró. Descubrí. Alrededor del cultivador casual que lo invitó a unirse, ya hay más de una docena de cultivadores casuales que también son hombres y mujeres de mediana edad. Y obvio. Todas estas personas sintieron que la cadena montañosa sin nombre era peligrosa. Por lo tanto. Decidió realizar un grupo para mantenerse caliente. Simultáneamente. Cuando Suming miró al grupo de personas, el grupo de tíos y tías también miraba a Suming. Incluso. Después de ver claramente el rostro juvenil de Suming, de solo 18 o 19 años, no pudo evitar sentirse angustiado, arrepentido y comprensivo. Oye, un niño así saldrá y tomará recursos de este grupo de nosotros, no puedo evitarlo. Es posible que este hermano pequeño haya visto claramente el mundo gradualmente caótico y supiera que sin poder, tarde o temprano estaría en peligro, así que salió corriendo el riesgo, ¿verdad? Una cosa que decir, realmente admiro a este hermano pequeño. Mi hijo es tan mayor como este hermano pequeño. Esas cosas inútiles todavía están esperando que le traiga recursos. Hermano, tú también. Qué coincidencia. Mi hijo todavía está estudiando en la Universidad Onguium. Es una coincidencia, mi bastardo también está estudiando allí. Varios tíos y tías de mediana edad estaban discutiendo alrededor de Suming. No pensé nada malo. Puramente. Es porque la edad de Suming es la misma que la de ese niño bastardo de su propia familia. Pero es solo admiración por salir a luchar por los recursos. Y. Suming frunció los labios. Al escuchar lo que dijo el grupo de tíos y tías, no pudo evitar negar con la cabeza. Podía sentir que la fuerza de estos tíos y tías radica básicamente en el nivel de los generales demonios. Es de fuerza. Muy débil. Incluso salir de forma segura de esta cadena montañosa sin nombre es difícil. Por no mencionar. La fuerza promedio de Kunar está casi al nivel del rey demonio, es decir, el castillo semi-orco por encima del nivel de los fantasmas. Si realmente entras. Según la naturaleza del castillo orco en el simulador. Existe un, por ciento o, por ciento de posibilidades de que sean arrestados y vendidos como trabajo duro. Esto es muy peligroso. Está bien, te seguiré. Sin embargo, hay rumores de que la mayoría de los reinos secretos están llenos de existencias por encima del nivel del rey demonio. ¿De verdad quieres entrar? Aunque Suming no es la santa madre. Pero. Página 126. No es como ver a un grupo de personas inocentes entrar paso a paso en una trampa mortal. Por supuesto que no. El hombre de mediana edad que detuvo a Suming acaba de mirar a Suming que estaba amonestando. No puedo evitar sonreír y negar con la cabeza. Conozco el nivel de nuestro grupo de personas y lo sé en mi corazón. La razón principal es aprender algo pequeños recursos útiles en la puerta del reino secreto en el pasado, y estaré satisfecho. Este hombre de mediana edad ve las cosas muy claras. Está despejado. Es muy consciente de su propia fuerza. Por cierto, hermanito, no podemos ver tu fuerza, tal vez podamos llegar al límite e intentarlo. Entreguemos las cosas que hay dentro a estos niños de la familia que se colaron. Dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa. Simultáneamente. También señaló una dirección para Suming. ¿Hijos de la familia? Suming murmuró para sí mismo. Después. Sacudió su cabeza. No pregunté más sobre estas cosas. Ahora eso. La exhortación ha funcionado. Entonces haz lo mismo. Solo bien. También quería ver la fuerza de esta bestia mutada que evolucionó bajo la influencia del estallido. De aura. Hay mucha gente en este equipo. La sangre también es pesada. Y entonces. Cero. Quizás sea más fácil atraer los ataques de algunas bestias mutadas. Después de confirmar todo. Suming siguió a este equipo compuesto por personas de mediana edad en el camino. Por el camino. Suming también era el mismo grupo de personas de mediana edad que hacían preguntas. Incluso. Después de conocer la fuerza del nivel del rey demonio que Suming inventó casualmente. También salió a la luz que varias de sus propias hijas son bellezas escolares. Quería igualar a Suming. Esta operación de alto nivel hizo vibrar directamente el cerebro de Suming. Agitó la mano durante un largo rato. Solo entonces rechacé a este grupo de tíos y tías entusiastas. Por lo tanto. El equipo estuvo en silencio por un tiempo. Pronto. A medida que el equipo se acercaba gradualmente a la dirección del reino secreto. Los árboles circundantes se volvieron cada vez más exuberantes. Y todo tipo de vegetación ya había pasado por las piernas de Suming y los demás. Silbido. Repentino. Los arbustos circundantes temblaron lentamente. La expresión del hombre de mediana edad que lideraba el equipo cambió instantáneamente. Inmediatamente. Gruñó en voz baja. Cuidado todos. Parece que un tipo grande nos rodeó con una manada de bestias. Listos para dispersarse y huir. Estar listo. Se acerca el capítulo 3. El autor está acelerando la trama realista. Espere y verá. Capítulo 115. El superdeportivo Rosa galopando por las montañas y los bosques. ¡Qué extravagante! Las bestias ordinarias y ordinarias han sido bautizadas por estallidos de aura. Básicamente. Se despertará una parte de la mente. Esta parte de la sabiduría les permitirá aprender algunas habilidades comunes y exclusivas de los primeros humanos. Los ejemplos incluyen la fabricación de herramientas de piedra e incluso la división del trabajo. ¿Cómo? Ahora, este grupo de lobos grises que yacían en la hierba alrededor del equipo de Suming era un montón de pelo gris, y las comisuras de sus bocas incluso estaban manchadas de sangre no coagulada. Obviamente. Estos cachorros de lobo han usado los cuerpos de algunos cultivadores casuales hace un momento. Una comida completa. Solo. A juzgar por el estado actual, probablemente no tenía suficiente para comer, por lo que se concentró en Suming y su grupo. Ten cuidado. Este es un lobo gris mutado, su fuerza está alrededor del nivel de un demonio general. Todos traten de concentrarse en estar de pie, no les den a los lobos la oportunidad de aprovechar la oportunidad. ¡Exclamación de cierre! El hombre de mediana edad que dirigía el equipo obviamente tenía cierto conocimiento de la supervivencia en la naturaleza. Por lo tanto. Casi en el momento de ver al lobo gris. Fue entonces cuando se puso ansioso y muchos tíos y tías detrás de él comenzaron a defenderse. Y. El pobre Suming se debe a su edad. Estaban inconscientemente rodeados en el centro por todos y los protegieron. Ey, Suming suspiró impotente. No tenía la menor idea de fingir ser un cerdo y comerse un tigre. El castillo de los orcos está a poca distancia. Simplemente acércate. Piensa en esto. Suming empujó lentamente a un tío de mediana edad que estaba parado frente a él. Todos, probablemente este no sea un lugar para poner un pie. Agitó la mano mientras hablaba. Poder, al ver que Suming estaba solo, el hombre de mediana edad caminó hacia la manada de lobos. Inmediatamente quise retirarlo. Pero. En el momento en que extendió la mano. Luego vio que el joven frente a él, que solo tenía 18 o 19 años, en realidad agarró con sus propias manos la cabeza de lobo que estaba parado al frente, que obviamente era más grande que los otros lobos grises. Usa un poco de fuerza. Ay. Con el grito del lobo gris. Está completamente en silencio. Muerte. Al ver esta escena, el resto de los lobos grises inmediatamente retrocedieron con el rabo entre las piernas y gruyendo. Está bien, estos bastardos son bastante inteligentes y saben cómo retirarse. Suming sonrió y negó con la cabeza. Matar a la manada de lobos asusta a la manada. Ahora muchos problemas. Sacudiendo el pelo sucio del lobo gris en sus manos, simplemente caminó hacia el lugar secreto sin mirar atrás. Como para. El grupo de tíos y tías detrás de ellos. Con ese hombre de mediana edad guiándolo, mientras no arriesgue su vida para irrumpir en este reino secreto, en términos generales, no pasará nada. Y. Griega pasó bastante tiempo después de que Suming se fuera. Todos estos tíos y tías pudieron reaccionar. Todos miraron con asombro la dirección en la que se fue Suming y dieron un suspiro de alivio. Realmente somos payasos. Si alguien es un cultivador casual y puede alcanzar el nivel de rey demonio a la edad de 18 o 19 años, entonces solo hay que matar y pelear. El método para matar lobos es rápido y decisivo. Se estima que la velocidad de matanza es aproximadamente la misma. Es ridículo que todavía tratemos a este tipo de existencia como a un niño inofensivo. Olvídalo, pero una cosa es decir. Este tipo de personalidad es adecuada para la tendencia actual. Para ser honesto, el carácter de este hermano pequeño me conviene. Cuando regrese al reino secreto esta vez, primero haré los arreglos para esa chica de mi familia. Maldita sea. Viejo bastardo de Liu, mi hija siempre ha ignorado el mundo, es más seguro seguir a este niño, y no tengo miedo de que alguien me venda y seguir contando el dinero. Está bien, está bien. Todos se han ido, ustedes luchan por un ciervo. Jeje. No importa si no tomas los recursos esta vez, este hermano pequeño parece tener algo que ver con la universidad de Nguyen, ¿a dónde debería ir para quedarme? No creo que no lo vea. Página 127. Vamos juntos. El otro lado. Después de que Suming se despidió del grupo de tíos y tías, también caminó directamente hacia la enorme puerta de la ciudad que se encontraba en la ladera de la montaña de enfrente. Una antigua puerta de la ciudad apareció de repente en la ladera de la montaña, no es de extrañar que se descubriera tan fácilmente que era un gran reino secreto. Suming sacudió la cabeza con una sonrisa. Durante este periodo de tiempo, se tomó tiempo para complementar el conocimiento sobre estos llamados reinos secretos, acabo de recibirlo. Resulta que no todos los reinos secretos se revelarán directamente en toda la escuela como Goul High School. Y más reinos secretos medianos o grandes. Estarán directamente ocultos en los diferentes espacios. Solo queda una entrada similar a una puerta de piedra o una cueva. Wang San corrió como un caballo muerto, abuela, ahora finalmente lo experimenté. Suming respiró hondo. El ritmo bajo sus pies comenzó a acelerarse y vio que la antigua puerta de la ciudad estaba al alcance de la mano. Poder. Esto hizo que Suming se alejara durante varios minutos. Buen chico. No subestimes a Suming ni por unos minutos. A juzgar por su fuerza actual de medio paso vestido de rojo, su velocidad es escandalosa. Tal vez. Podría ser el primer reino secreto de Suming en entrar esta vez. Piensa en esto. Suming exhaló un suspiro de alivio. Incluso con su velocidad de medio paso vestido de rojo, caminaba muy lentamente. Es imposible que nadie sea más rápido que él. Imposible. A menos que esté encendido y apagado, boom, boom, boom. Próximo momento. Justo cuando Suming no había terminado de pensar en ello, un superdeportivo de alta tecnología negro rosado extremadamente extravagante lo pasó a una velocidad extraña. Mercedes pasando. Y. Había una nube de polvo. 3, 5, mierda. ¿Cómo puedes conducir por esta pendiente? ¿Qué diablos es un superdeportivo? Suming tragó. Esta vez. Estaba realmente sorprendido. De la abuela. En este tipo de cordillera, todavía hay personas que conducen un superdeportivo de colores llamativos en la carretera, son más estables que el viejo conductor y ni siquiera chocan contra un obstáculo. Interesante. Parece. Mi propia comprensión del mundo real es todavía demasiado baja. Suming se interesó. Tomar una respiración profunda. Estoy listo para seguir y echar un vistazo. Veamos qué es este superdeportivo rosa intenso. El capítulo 1 de hoy se seguirá actualizando más adelante. Capítulo 116. Papá, ¿quieres robar dinero o sexo? Entre las montañas sin nombre. Culín yacía cómodamente en su propio superdeportivo rosa. Hay una pibuleta con sabor a fresa en la boca rubicunda. Las delgadas piernas están colocadas directa y arrogantemente en el volante de este extravagante superdeportivo rosa. Así es. Lo leíste bien. Esto es poner directamente esos pequeños pies de jade en el volante. Señorita, señorita. Es realmente peligrosa así. Estamos caminando por las montañas y puedo confiar en mí para conducir este superdeportivo, que ya está contra el cielo. Si accidentalmente choca con algo en un momento, resultará herida, señorita. De repente. En este superdeportivo rosa intenso. También había una voz femenina clara y suave con un toque de ansiedad. No hay problema, Xiaoyue, ¿cuántos reinos secretos has experimentado conmigo? Le tengo miedo. Hablemos de eso. No le tengo miedo a nadie, ¿a qué le tienes miedo tú? Kulin continuó chupando la paleta con indiferencia. Estirado cómodamente. No puedo evitar sentir un poco de dolor cerebral. Xiaoyue, mi propio monstruo, puede poseer todo tipo de espadas largas, cuchillos y pistolas, incluso guantes de puño y incluso coches. Hola, fortaleceré estos elementos después de ser poseído. Puede decirse. Es una habilidad a nivel de Dios como una panacea. Pero se preocupa demasiado por la gente. Casi como mi propia madre, es molesto tener que encargarme de todo. Vaya, es molesto tener un monstruo tan preciado. ¿Por qué no lo discutes y me lo das? Repentino. De repente, una voz masculina apareció de la nada. Kulin respondió inconscientemente a la pregunta. No. Xiaoyue es mi mejor amiga, nos conocimos en el primer reino secreto hace un año. No te lo daré. Un poquito. Kulin no se dio cuenta en absoluto de que era una voz masculina desde allí. Incluso. Incluso Satsuki, que está poseída por una extraña criatura. Después de escuchar que Kulin le tenía tanto cariño, subconscientemente ignoró lo repentino. Entusiasmado. Señorita, 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 es usted tan amable. Kulin. Punto punto punto. Kulin frunció el ceño. Me di cuenta vagamente de que algo andaba mal. La piruleta que temblaba en su boca sintió que algo andaba mal. Xiaoyue, no hablaste hace un momento, ¿verdad? Kulin tragó. La gente está un poco entumecida. Sí, Xiaoyue también reaccionó abruptamente. Señorita, mire por la ventana. Kulin inmediatamente siguió las instrucciones de su propia Xiaoyue y miró por la ventana del taxi. Nos vemos pronto. Un joven que parece tener solo 18 o 19 años nunca ha fluctuado en la primera mitad de su vida, pero su velocidad está casi a la par con la de este superdeportivo rosa intenso. Al igual que. También parece que está sentado en este superdeportivo. Kulin. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Xiaoyue. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Fantasma. Cuando te pillan con la guardia baja. Kulin estaba tan asustado por este chico brusco que se dio vuelta y cayó pesadamente sobre el copiloto del autodeportivo. La paleta que tenía en la boca estaba tan asustada que la escupió. Señorita, señorita, parece ser un humano. En esta situación. Por el contrario, Xiaoyue, una criatura extraña, está acostumbrada a fuertes vientos y olas. Justo después de ser sorprendido por su min al principio, rápidamente recuperó la compostura. Incluso. También reduzca lentamente la velocidad. Página 128. Por fin. Hasta que se detenga. Esta pequeña luna es interesante. Los ojos de su min parpadearon. Esta Xiaoyue parecía ser capaz de percibir su fuerza y sabía que si ella insistía en huir, definitivamente no podría escapar. Entonces es mejor tomar la iniciativa primero y dejar de hablar. Oye. Xiaoyue, ¿por qué te detuviste? Corre. Kuling, una loli tonta, obviamente estaba en pánico. No disminuyó la velocidad. Directo. Instando a mi mejor amigo a que se vaya. Señorita, cálmese, no podemos huir. Dado que el oponente puede alcanzar fácilmente al superdeportivo que se ha reforzado aquí, entonces la fuerza definitivamente no será menor que la de la última clase fantasma. Incluso. También puede ser la ropa roja moteada. Tan pronto como se diga esto. Kuling estaba completamente estupefacto. Deprisa, abrazó con fuerza su pantorrilla blanca pura. Buen chico. Conoció a Xiaoyue porque entró al reino secreto por primera vez hace un año, así que también conoce el nivel de los monstruos en este juego de terror. Originalmente. Ella pensó que esta vez solo habría unos pocos de nivel fantasma como máximo, o que Tim Potian se encontraría con dos de nivel fantasma. Mi propio Xiaoyue tiene la fuerza de un nivel fantasma avanzado. También totalmente manejable. Pero. Nunca imaginó que había estado haciendo carreras de resistencia por un corto tiempo y que fue atrapada por un tipo grande que podría estar en el reino del rojo moteado por una gran coincidencia. Esto es simplemente un yuppie escandaloso. No. No. Tengo que salvarme. Logré superar a todos con todas mis fuerzas y silenciosamente alcancé la cima del nivel fantasma del nivel rey demonio en la Academia Lingyum. Absolutamente no se puede simplemente golpear así. Piensa en esto. Kulin respiró hondo. De repente, cuando Xiaoyue y Suming quedaron atónitos. Directo. 207 es ponerse en cuclillas. Apunta al muslo de Suming y sal corriendo. Mira esta escena. Suming pensó que era un movimiento de mierda. Inesperadamente. Próximo momento. Hay un pequeño colgante de loli en su pierna derecha. Hermano. ¿Por qué no tienes agravios ni enemistades? Si quieres robar dinero, inmediatamente le pediré a mi familia que te lo transfiera. Uh, uh, ¿qué tipo de palabras de robo, hablando de qué? Kulin silenciosamente levantó la cabeza y miró la apariencia de Suming. Ah. Muy guapo. Y aunque parece blanca y limpia, no es nada maternal. Es tu tipo favorito. Sentir. No está mal decir eso. Uh, si estás hablando de Giese, tendrás que esperar. Mis familiares están aquí estos días, tan pronto como salieron las palabras. Aturdido directamente ante Suminis y Aoyue, quienes acaban de dejar el vistoso autodeportivo rosa y se convirtieron en algo extraño. Silencio para todos. Sumintragó. Su señora, ¿es usted siempre tan, coqueta? Oye, hay muchas personas que se han dado de baja recientemente. Si te gustan los amigos, vuelve a suscribirte. Definitivamente no es un eunuco. No te preocupes. Capítulo 117 Papá buenos días. Su señora, ¿es usted siempre tan, coqueta? Las comisuras de los ojos de Sumings movieron mientras miraba a la chica del Cheong San Rojo a su lado que también estaba algo aturdido y confundido. No, no me malinterpretes. Señorita, es que ha habido un poco de confusión aquí estos dos días, dicho, la chica Cheong San Roja, es decir, Xiao Yue, señaló su sien con impotencia. El significado es evidente. Mi propia señora es bastante vergonzosa. ¿Por qué simplemente abrazó descaradamente el muslo de alguien? ¿Cómo hacer? Buenas noticias. Parece fingir no conocer a este Taiyanan. Suming. Punto punto punto. Ey. ¿Cómo puede una pequeña loli tan joven y hermosa, ey, Kuling? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ey. ¿De qué diablos estás hablando? Y también. ¿Qué quieres decir, Satsuki? ¿Qué pasa con el dedo apuntando a la cabeza? ¿Me estás engañando? Y también. Suspirás un der. Kuling también recuperó el sentido en este momento. Inmediatamente. Con el rostro lleno de vergüenza, se puso de pie directamente. Y. Loco en su corazón, estaba detrás de su mejor amigo. Y. Esa manita blanca y tierna. También inconscientemente lo levantó y lo colocó en el punto blando abultado de Xiao Yue. Ey. En este mundo ruidoso e impetuoso, solo puedes regatear con las manos. Solo entonces podrá haber un rastro de consuelo. Satsuki. Punto 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 exclamación de cierre. Espera un minuto, yo iré a limpiar primero. Xiao Yue le quitó la mano de cerdo salado a su propia dama sin una sonrisa en su rostro. Su min, que no estaba muy lejos, era muy codicioso. Después. Kuling fue arrojado directa y violentamente al auto por Xiao Yue. Ah. El siguiente. Era un sonido como matar a un cerdo que se extendió por toda la cordillera sin nombre. Al poco tiempo. Xiao Yue salió renovado y abrió la puerta del auto. Lo siento por la larga espera. Le pido disculpas por la imprudencia de mi señora en este momento. Xiao Yue habló directa y cortésmente. Este. No es como la operación que pueden realizar los monstruos comunes. ¿Puedes ver mi reino? Su min miró a Kuling en el auto, que ya estaba desaliñado y acostado en la cabina del conductor. No puedo evitar un estallido de envidia. No puedo verlo, pero sé que eres al menos un vestido rojo moteado, tal vez incluso un vestido rojo de medio paso. Página 129. Los ojos de Xiao Yue parpadearon. De nuevo. Mirando la antigua puerta de la ciudad que se encuentra en la ladera de la montaña, no muy lejos. Para disculparte, extraño, también te doy un consejo. Definitivamente hay una existencia aterradora más allá del nivel del fantasma vestido de rojo dentro de esa puerta de la ciudad, piénselo dos veces antes de actuar. Momento. Los ojos de Su min se iluminaron. La comisura de su boca se levantó ligeramente. De verdad sabes lo que está pasando en este castillo semi-orco, así que ya que lo sabes, ¿te atreves a ir allí con una clase fantasma débil? Tan pronto como Su min dijo esto. La expresión originalmente tranquila en el rostro de Xiao Yue desapareció en un instante. En cambio. Es una mirada profunda y pesada. Miró fijamente a Su min fijamente. ¿Dónde escuchaste el nombre castillo orco? El cerebro de Xiao Yue está zumbando ahora mismo. Buen chico. Según sus propios cálculos. La fuerza humana más alta de hoy no debería exceder el nivel de los fantasmas. Poder. Ahora, de repente apareció un jefe misterioso que al menos había comenzado en el nivel vestido de rojo moteado. Y. Este misterioso jefe realmente conoce el nombre A. de Castillo semi-orco. No es fácil. Dije que una vez fui invitada por la reina Ada Forro como invitada, ¿me crees? Su min estaba medio en broma y medio en serio miró a Xiao Yue, quien ya estaba un poco nervioso frente a él. Finalmente. Sacudió su cabeza. Ya que tu dama puede conocerte, ¿por qué yo no puedo conocer a una también? Es así, Ruoxi. La voz de Su min bajó. Su mano derecha lentamente mostró un aura negra. Seguido por. Este aliento negro se condensó lentamente en una figura humana extremadamente delicada. Buenos días, maestro Tilde. Escuche las palabras familiares. Su min se cubrió la cara con impotencia. ¿Te gustaría cambiarlo la próxima vez que salgas? Es toda la misma frase, estoy cansado de escucharla. Anruoxi se tocó la comisura de la boca con el dedo índice. De repente se rió. Si Tilde. Después. Luego se acercó abruptamente y se apoyó en la oreja de Su min. Entonces, ¿qué tal esta frase? Buenos días Tilde papá Tilde. Tan pronto como se diga esto. Su min respiró hondo. Anruoxi, que comenzó a enojarse, se lo metió directamente en la mano derecha con fuerza. De la abuela. Tenía miedo de no poder taparlo rápidamente. Me temo que no puedo evitar ser un Incaichen una vez, cantidad. Parece que soy incluso más pervertido que el propio Incaichen al venir aquí, piensa en esto. Su min rápidamente negó con la cabeza. Un fantasma vestido de rojo a medio paso, Xiaoyue tragó saliva y miró al autoritario Su min frente a ella. Realmente no esperaba que el hombre humano frente a ella aceptara a un monstruo vestido de rojo de medio paso como sirvienta. Este. No somos Kulin y yo la joven y sirvienta bromista. Bastante. El original. Y. A juzgar por el hecho de que esta doncella está medio vestida de rojo. La fuerza de este ser humano frente a él es absolutamente aterradora. Sentir. Este momento. Xiaoyue miró en silencio detrás de ella, acostada en el auto y casi quedándose dormida, su propia dama. Un pensamiento extraño entró en su mente. ¿Qué tal, unir a mis con este hombre humano? Entonces el mundo será caótico en el futuro, entonces la señora Zhao tendrá un respaldo seguro. Xiaoyue murmuró para sí misma. Y. Cuanto más lo pienses, más brillantes serán tus ojos. Incluso. Al final, su min, que acababa de reducir la velocidad no muy lejos, no pudo evitar estremecerse. Miró los ojos brillantes de Xiaoyue frente a él. Tragado. Sentir. Siempre siento que algo anda mal. Y. Xiaoyue no sabe gemir ni chirriar. Quiere hacer algo sin postergar ni un poquito. Y entonces. Xiaoyue dio un paso adelante directamente. El hombrecito de 1,6 metros y 3 casi se pega a su min. Después. Miró profundamente a los ojos de Su min. Pregunto. ¿Qué piensas de mi señora? ¿Estás interesado en algo más emocionante? Capítulo 3. Todavía quedan uno o dos capítulos, espera un minuto. Capítulo 118. La belleza es solo para los fuertes. Su min. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Su min estaba un poco confundido. ¿Cuál es la situación? ¿No acabamos de hablar del castillo de los orcos? Este, ¿por qué de repente la conversación llegó a la pregunta de si me gusta o no? Tu forma de pensar es demasiado loca, ¿verdad? ¿Qué demonios? Y. Xiaoyue también notó el desconcierto de su min. Estás más que sorprendido y desconcertado. Apegarse a los fuertes es la verdad en el mundo. Ay. Correcto. Recuerdo que hay otra frase en su sitio web humano. La belleza es solo para los fuertes. Bueno, solo tengo curiosidad de que sea un anciano quien dijo esto. Bueno, no lo entiendo. ¿Es muy fuerte? Así es. Las comisuras de los ojos de su min movieron salvajemente. Pronto. Tomó un respiro profundo. Ven rápido al coche. Levantó a Kulin, que estaba casi dormido. Tomar una respiración profunda. Página 130. Abuela. ¿Qué tipo de lenguaje de vaca y caballo les enseñaste a los monstruos puros? Las malditas bellezas son solo para los fuertes. 207. ¿Esto mató directamente a mucha gente? El cuero cabelludo de su min se entumeció hace un momento por las palabras de ley. No. Kulin miró a Xiao Yue, que no estaba muy lejos, con la cara en blanco y escuchó la explicación de su min. Ella simplemente no pudo evitar reírse. Después. Luego vio los ojos de su min que estaban casi llenos de espíritu maligno. Esta gran risa fue reprimida a la fuerza. Se convirtió en una broma, ah ah ah. Por fin. Incluso bajo los ojos fijos de su min. Kulin bajó la cabeza ofendida. Sé tan bueno como un lindo conejito blanco. Mira aquí. Solo entonces su min retiró la mirada. Miró en silencio hacia la antigua puerta de la ciudad, no muy lejos. Hay un tiempo de recuperación estimado para un emulador. ¿Quedan veinte minutos? Suficiente. Murmuró para sí mismo. Mientras miraba a Xiao Yue, que todavía estaba un poco aturdida no muy lejos. Vamos, tengo prisa. Te atreves a traer una pequeña botella de aceite de nivel fantasma al castillo semi-orco, lo cual es bastante valiente. Espero no quedar atrapado en el mercado de esclavos, sería vergonzoso. Hablando. Su min agitó la mano. Caminando lentamente frente a una persona y un fantasma. Xiao Yue se quedó atónita por un momento después de escuchar las palabras mercado de trabajo duro. Los ojos que miraban a Su min se volvieron cada vez más profundos. Xiao Yue, Xiao Yue, ¿qué es este mercado de esclavos? Kulin vio que el gran rey demonio Su min finalmente se había ido. En silencio, escupió su lengua rosada en su espalda. Después. Solo entonces miró a Xiao Yue, de ojos profundos, a su lado. Preguntó. Es un lugar horrible. Satsuki respiró hondo. Conduciendo silenciosamente a su joven dama a seguir a su min, que caminaba al frente. ¿Da miedo? Kulin hizo una pausa y tragó. Mi mejor amiga no le tiene miedo a nada porque es una mejor amiga. Ah, incluso. Para su viejo que está en la cima del nivel fantasma. Una existencia que se atreve a subir y hacer algo. Pero tienen miedo del nombre Ate Antiguo Castillo. No es simple. Sí. El castillo semi-orco hace honor a su nombre, y la familia real de la familia semi-orca vivía en él. Y. Debido a que los semi-orcos solo pueden mejorar la fuerza del cuerpo, pero no pueden usar yinki para llenarse, tarde o temprano morirán debido al desequilibrio entre la energía y el cuerpo, por lo que el poder de los semi-orcos ha encontrado una manera de lidiar con cosas extrañas. Método. Es decir, cuando cada raza orca alcance la mayoría de edad. Ve al mercado de esclavos a elegir un monstruo nuevo que acaba de ser capturado afuera. De esa manera, mientras cultiva la fuerza física, cada niño semi-orco también puede absorber la energía yin de esta cosa extraña y equilibrar su propia energía. Pero debido a esto, el monstruo será absorbido gradualmente y morirá. Lo que dijo Xiaoyue fue casi exactamente lo mismo que Xuming vio en el simulador. Y entonces. Básicamente, se confirma que Xiaoyue realmente ha estado en este castillo orco. Incluso. Escuche este tono extremadamente resentido. Parece. Este semi-orco también podría haberse llevado a este Xiaoyue y usarlo como esclavo. Interesante. Xuming negó con la cabeza para no escuchar su conversación. En cambio. Concéntrate en poner tu conciencia en el simulador. Y. Y. Xiaoyue también sintió que Xuming no estaba prestando atención. Solo entonces finalmente se relajó. Tomar una respiración profunda. Tomó la mano de su propia dama. En serio hablando. Señorita, de hecho, antes fui capturado por este castillo orco como esclavo. Simplemente. El semi-orco que me eligió en ese momento parecía ser una mujer con orejas de gato y cabello rubio. Ella era de buen corazón y se hizo amiga mía, así que al final me dejó ir. Entonces. Ahora que el castillo semi-orco está vivo, podemos ir a buscar a este amigo mío. Di esto. Satsuki todavía está muy orgulloso. Después de todo. Ella recordaba claramente que esta chica semi-orca con orejas de gato parecía tener un alto estatus en el castillo semi-orco, y parecía ser una funcionaria. Y entonces. Básicamente, tú también puedes decir eso. Nuestro Xiaoyue también es un yazi con experiencia y conexiones en este clan semi-orco. En este punto. Incluso el ser humano muy misterioso y poderoso de ahora es incomparable. Xiaoyue levantó la cabeza con mucho orgullo. En realidad. Kulin, una loli tonta, básicamente cree en lo que dice Xiaoyue. Inmediatamente. Simplemente hinchó las mejillas y miró a su min, que caminaba al frente con resentimiento. Entonces Xiaoyue llegará al castillo de los orcos en un tiempo. Tienes que dejar que tu amigo te enseñe un gran villano después de que se recupere. Escucha esto. Satsuki dudó por un momento. Sentir. Todavía tengo que emparejarlos a ustedes dos. Pero, Xiaoyue sonrió sombríamente. Todavía se pueden aprender lecciones. Después de todo. ¿Quién hizo que este niño confiara en su propia fuerza para intimidarse a sí mismo y a su joven? Informe del capítulo 4, finalmente terminado. Capítulo 119 Restaurando la memoria en el castillo de los orcos, las cosas están por comenzar. El castillo de los orcos está al alcance de la mano. Su min respiró hondo y comenzó a encontrar un punto ciego en la visión de Kulin y Xiaoyue. Fue para sacar lentamente de la mochila del sistema la carta de invitación del castillo orco que se usó antes en el simulador. Recuerdo que esta cosa explotó del fantasma vestido de rojo de medio paso que maté primero. Su min sonrió. Murmuró para sí mismo. Después. Kulin miró detrás de él y lo miró fijamente, pero era muy tímido. Hacer un trato, ¿vienes o no? Mientras hablaba, su min agitó la carta de invitación del castillo semi orco humano intencionalmente o no. El sobre blanco pálido se balanceó con su mano. Este. Página 131. Realmente hizo que los ojos de Xiaoyue brillaran. Señorita. Prométale que esto es algo bueno. Xiaoyue dijo en voz baja al oído de la señorita Su min, quien estaba muerta de miedo por Su min. En cuanto a por qué. Eso es porque. Desde el momento en que Su min sacó el sobre hace un momento. Ya se ve el origen de este sobre. Esto es. Una carta de invitación de alto nivel para invitados extranjeros del castillo orco. Este tipo de carta de invitación generalmente sólo invitará a existencias en el nivel de medio paso vestido de rojo o superior. Tan extremadamente precioso. Ah bueno, Kulin tragó. Fingiendo ser valiente, caminó hacia el lado de Su min. Tomar una respiración profunda. ¿Qué, qué trato? Mientras la niña hablaba, su carita todavía estaba sonrojada por haber sido reprimida y no parecía tan arrogante como antes en absoluto. Su min sonrió impotente y sacudió la cabeza. Dime lo que sabes sobre la raza de sangre y te daré esta carta de invitación. Su min lo dijo directo al grano. ¿Líneas de sangre? ¿La raza de sangre también ha descendido a este mundo? Xiaojue sabía que su min le estaba haciendo esta pregunta. Por lo tanto. Él también frunció el ceño y dijo. Tiene cierta comprensión de la raza sanguínea. Esta es una carrera extremadamente cautelosa e insidiosa. Básicamente cada vez que se lleve a cabo cualquier acción, se reservará y preparará varias veces. No, me acabo de enterar y solo tengo curiosidad. Su min no contó toda la historia. Pero. Esto también hizo que Xiaojue mirara profundamente. Inmediatamente. Tomar una respiración profunda. La única manera. La raza de sangre era originalmente una criatura extraña que no pertenecía a las fronteras de Kyusu. Venían del oeste. La mayor amenaza para esta carrera es que cuando estén preparados para tratar con la gente, básicamente dejarán más de diez retiradas o incluso reveses. Por lo tanto, si provocas una carrera de sangre, prepárate completamente. De lo contrario, lo único que te espera es ser consumido vivo por interminables reveses. Dijo Xiaojue muy detalladamente. Y. Esto es exactamente lo que Su min quería saber. Pero. También tenía curiosidad por saber cómo Xiaojue, una clase de fantasmas tan pequeña, sabía tanta información. Ya sea la carta de invitación del castillo semi-orco o el punto de horror de esta raza de sangre. Esto no es algo que un nivel fantasma pueda tocar. Al poco tiempo. Su min negó con la cabeza. Al final, dejé de pensar en este problema que quema el cerebro. Está bien, la carrera de sangre realmente no llegó, es solo mi curiosidad. No te pongas nervioso, oye, te lo mereces. Su min agitó su mano casualmente. Lanzando el sobre blanco bronceador que tenía en la mano hacia Xiaojue. Después. Simplemente caminó hacia la antigua puerta de la ciudad de los orcos sin mirar atrás. Xiaojue miró profundamente a Su min que se iba. Solo por curiosidad. Acabas de enviar una carta de invitación tan preciosa al castillo de los orcos como regalo de agradecimiento. Sentir. ¿Significa esto que se le debería llamar tirano local, o más bien debería llamarse idiota? Y muchos más. Xiaojue pareció pensar en algo. Vuelve atrás en silencio. Miró a su propia dama que jugaba repetidamente con el sobre. Después. Poco a poco reveló una sonrisa significativa. Y. El corazón que quiere igualar a esta pareja está cada vez más pesado. El otro lado. Su min comenzó a relajar su mente. Seguido por. El sonido de notificación del sistema también sonó después de una larga ausencia. Felicitaciones al anfitrión y a la realidad por encontrar la copia que posee. El castillo semi-orco. Ya sea para dar memoria y fuerza a todos los monstruos en el castillo de los orcos ahora. Aparece el aviso de este sistema. Su min tomó una decisión en la que ni siquiera pensó. No. ¿Puede el sistema solo despertar la memoria y la fuerza de un monstruo en el castillo semi-orco? La coqueta operación de su min hizo que el sistema no pudiera reaccionar por un tiempo. Me quedé atrapado durante dos segundos. Solo entonces respondió. Poder. Sin embargo, el número de despertares de memoria en una mazmorra es solo una vez. Ya sea que solo se despierte un monstruo o que se despierten todos los monstruos, solo hay una vez. El anfitrión, por favor considere cuidadosamente. El sistema desaconseja esta propuesta. Pero. Cero, su min tenía sus propias ideas. Se encontró con el zorro rosa dos veces en el simulador. Por primera vez, hubo una cierta sensación. La segunda vez, para pasar completamente la mazmorra, Wandan simplemente le dio la herencia del rey de la igualdad de manera apresurada y superficial. No debería ser así. Por lo tanto. En el mundo real, su min puede considerarse un adulto. Y entonces. Elige al zorro de pelaje rosa y al hada zorro blanco, todos. Sistema, ya he tomado una decisión. Permítanme dejar que el hada zorro blanco despierte la memoria y la fuerza, y abandone a los otros monstruos. En el momento en que su min terminó de hablar. El sistema respondió. Confirmación de comando. Despertar de la memoria de la emperatriz hada zorro objetivo. Despertar exitoso. Recordatorio. Todavía quedan tres minutos antes del próximo tiempo de reutilización de la simulación. Busque un lugar seguro adecuado para ingresar al simulador para la simulación. El sistema incluso dio un cálido recordatorio al final. ¿Tres minutos? No necesito buscar un lugar seguro, alguien lo encontrará por mí. Su min negó con la cabeza. La oreja derecha se movió levemente. Seguido por. Es solo un dolor en la nuca. Después. Inmediatamente cerró los ojos y cayó, el movimiento se realizó de una sola vez. Extremadamente competente. Página 132. Finge estar mareado con éxito. Ven y repórtete para el capítulo 1 de hoy. El capítulo 1 recompensa al espíritu guardián Shintian del dios de la guerra para que se materialice en la realidad. Buscar personalizar el propósito de fingir estar mareado es simple. La razón principal es caminar de la misma manera que lo hice en el simulador. Después de todo. Si no tomas el mismo camino que en el simulador. Entonces todavía hay un der para el futuro que simulé. Por lo tanto. Su min eligió ser noqueado directamente por estos orcos. Hermano, los fantasmas que fueron suministrados a los nobles esta vez finalmente están disponibles. Tsk, este niño tiene la piel fina y la carne tierna. A esas damas nobles definitivamente les gustará. Cuando llegue el momento, haz que la jaula de este niño sea más llamativa. Entiende, entiende. Si este niño es elegido por la princesa de la familia real, no ganaríamos mucho dinero de inmediato. Eso no está bien. Vayamos rápido. Recientemente, nuestro castillo semi-orco llegó a este mundo y no conocemos los detalles de este mundo corchete de apertura y un corchete de cierre. Es mejor ser más cauteloso. Sí, sí, sí. Date prisa. Su min, quien cayó en la bolsa de tela, escuchó la conversación entre los dos semi-orcos afuera. Calculando el tiempo. Se estima que cuando van al mercado de esclavos y clasifican los bienes correspondientes, casi puedo simular un viaje de ida y vuelta hasta aquí. Los ojos de Su min parpadearon. Simultáneamente. Recordó a la chica rubia con orejas de gato que conoció antes en el simulador. En diez minutos, esta chica con orejas de gato probablemente pueda ser rescatada junta. Piensa en esto. Su min respiró hondo. Cerrando lentamente los ojos, puso su poder mental en el simulador. Dentro del simulador. Sistema, recuerdo que la última recompensa aún no se ha liquidado, ¿verdad? Su min acaba de ingresar al simulador. Siempre se siente como si faltara algo. Piensa cuidadosamente. ¿Qué diablos? La cuarta cosecha simulada de la última vez aún no se ha resuelto. Sí. La cuarta cosa invocación del espíritu guardián, el antiguo dios de la guerra Shintian. Haga clic para ver información detallada. La recompensa, el espíritu guardián del dios de la guerra Shintian, se despierta simultáneamente en la realidad. Felicitaciones por su exitoso descubrimiento de una nueva raza entre los humanos, la raza fantasma, recompense a los fantasmas por su postura avanzada correcta. Logro anterior. Puntos de recompensa. Treinta mil. Su min miró cuidadosamente la información de cada logro. Finalmente, miró los puntos con impotencia. Treinta mil, guárdalo primero y distribuyamos, para sacar la lotería más tarde. Su min negó con la cabeza. Recientemente, la fachada del centro comercial solo tiene esos dos toros y caballos, y la lotería sigue siendo cara. O conservar esos puntos. Quizás se utilice para fortalecer equipos en el futuro. Está bien, está bien, echemos un vistazo a la primera recompensa por logro. Sentir. El arma exclusiva de nivel de rey fantasma de caperucita roja. Mira esto. Las comisuras de los ojos de su minx movieron. Lo entendió cuando vio la palabra exclusivo. Supongo que esto está bien para mí. Pero, ¿contrato fantasma? Los ojos de su minx parpadearon, todavía tenía cierta comprensión de los actos de los fantasmas. El significado del contrato fantasma es muy simple. Es decir, una criatura fantasmal tomará la iniciativa de firmar un contrato fantasma contigo cuando realmente se sienta convencida por ti. Y. Solo los trucos pueden firmar contigo. Los seres humanos no pueden firmar este contrato. Y. Quienes firmen el contrato fantasma también obtendrán grandes beneficios. ¿Por qué? El fantasma que firmó el contrato fantasma compartirá un tercio de la energía yin que ha cultivado en el futuro y se la devolverá al firmante. Esto reducirá enormemente la velocidad de cultivo del monstruo. Por lo tanto. Casi ningún monstruo firmará esto. ¿Ese es el beso? Su minx murmuró para sí mismo. Esa fue la única vez que tuve el contacto más cercano con ese pequeño rey fantasma Loli. No lo esperaba. Esta chica está tan decidida. Es un tercio de yin ki. Entonces el ladrón probablemente sea enorme. Entremos un rato al simulador y firmemos el contrato. Está bien. Es hora de ver la segunda recompensa. Su minx no fue a ver los detalles del arma de nivel rey fantasma que Caperucita Roja incendió. Después de todo. Es inútil leer. Al contrario. Tengo hambre. Conjunto de guardianes de una sola vez a nivel de rey fantasma. En el momento en que vi esta recompensa. Los ojos de su minx parpadearon. Entusiasmado. De la abuela. Esto es simplemente quedarse dormido. Alguien envió una almohada. Todavía estaba pensando en cómo salvar a la familia tú en el simulador. Esto saldrá directamente con una matriz de guardianes del clan de nivel rey fantasma. Niño absoluto. En este caso. Incluso si salgo de la casa de tú en cualquier momento. No me preocuparé que me roben la casa. Perfecto. Sistema. Consulta la información detallada de esta formación de protección de clan. Su minx reprimió la emoción en su corazón. Ordenado. Formación. Formación luna plateada. Nivel. Pico del rey fantasma. Efecto especial. Al recibir un ataque que amenaza la vida de toda la familia. Una luna plateada se elevará lentamente y se colocará sobre las cabezas de todos. Bajo la luna plateada. El pico del nivel del rey fantasma es irrompible. Introducción. Esta es una formación refinada por un jefe con la ayuda de Mon Ligtes en C3-5. Es extremadamente valioso e incluso puede intentar bloquear ataques de nivel fantasma durante unos segundos. Es muy escándaloso y poderoso. Recordatorio. Este conjunto de protección de clan es una versión única y solo puede existir por un máximo de un día. Recordatorio. Utilice el osc con precaución. Brillante. Su min tragó saliva. No esperaba que esto fuera en realidad una formación en la cima del nivel del rey fantasma. Incluso. Al observar este efecto especial, incluso puede resistir un golpe de una existencia de nivel fantasma. Qué terrorífico. Esta formación será de gran utilidad. La próxima recompensa es. ¿God of Washington se materializa en el mundo real? Soy super. Página 133. El capítulo 2 ya está aquí. No dejes que suceda. Capítulo 121. La página final del manual de la espada. Ningún amor es Dios. God of Washington, si se hace realidad, será de gran ayuda para mí. Sistema, dame la velocidad. Se muestra la información de God of Washington. Su min respiró hondo. Se lamió las comisuras de la boca seca. Espíritu guardián. Dios de la guerra. Shintian. Categoría. Dios. Nivel. Nivel temprano del juicio fantasma. Desbloqueo de fuerza actual. 5. 0. 0%. Habilidad. Pelear y bailar. El dios de la guerra. Shintian está en el estado de un dios de la guerra, armado con una lanza, reprimiendo y matando a todas las criaturas frente a él y obteniendo una bonificación de energía sanguínea. Cada golpe a una criatura restaura, por ciento de su fuerza física. Habilidad. Cielo contra Dios. God of Washington entra en un estado degenerado. La cordura se reduce en un 50,00%. Fuerza triplicada. Aumento físico tres veces. La agilidad se triplicó. Cada ataque posterior viene con el poder de matar dioses. Duración. 10 segundos. Habilidad. Destino reversible. God of Washington convoca a los soldados que lucharon codo a codo con él en los últimos 13 años para atacar el lugar y formar un campo. En el campo del destino, el daño del enemigo se reducirá en un 5,00% y nuestro lado aumentará en un 5,00% libre de daño. Introducción. La historia del dios de la guerra Shintian es bien conocida, así que no la repetiré aquí, y lo adivinaste bien, nuestro Shintian tiene tres transformaciones. Forma normal, forma de dios de la guerra, forma Tiantian. Buen chico, eres digno de ser una existencia de nivel fantasma y puedes comenzar directamente con tres habilidades. Un aumento es casi escandaloso cuanta más gente hay. Uno explota directamente durante uno minuto y el último puede abrir el campo para sacudir a la gente para evitar daños y reducir el daño. Da tanto miedo que uno sea mejor que el otro. Suming respiró hondo. Reprime lentamente la incomparable emoción en mi corazón. Y. Con el corazón tembloroso, vi que la fuerza se desbloqueaba al 5,00% en el cuadro de mensajes de Shintian. Suming. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Patio. El fantasma de Dunima juzgó el nivel y la fuerza solo se desbloqueó en un 5,00%. Entonces la verdadera fuerza máxima de Shintian es tan anormal. No, como se esperaba del dios de la guerra Shintian, es escandaloso. Suming se pellizcó la nariz. Desacelerar. Finalmente. Se decidió esperar hasta que terminara la quinta simulación antes de liberar el espíritu guardián de Shintian en el mundo real. ¿Es esta la última, la carrera de fantasmas? A Suming no le sorprendió esto. Después de todo. La plasticidad genética humana es inherentemente alta. ¿No hay una familia semiolca al lado? Y entonces. No es de extrañar que exista una raza fantasma humana. Entonces guardemos esta postura correcta para experimentar con esa chica fantasma, tal vez podamos conseguir otro pequeño genio. Suming se estiró. Apretón de manos. El sistema empieza a elegir la cerradura del talento. El anfitrión, por favor comience a elegir los talentos que deben bloquearse en esta apertura. El talento bloqueable actual es. Dos. El anfitrión, por favor comience a elegir los talentos que deben realizarse en esta apertura. El talento materializable actual es. Cero. Talentos de equipo actual es. Identidad universal, libro de cuentos de hadas oscuros, Army Array, BGM Player. De acuerdo. Este tiempo todavía es un día sin la cantidad de talentos materializados. Pero no es un gran problema. Esta vez, siempre que firmara un contrato con Lolita Ghost King en el simulador, sería gratificante por la práctica de Lolita Ghost King en los últimos días. El 100% puede hacer que avance medio paso hasta la cima del vestido rojo. Después. Entonces podrás convertirte realmente en un fantasma vestido de rojo. Lindo. Sistema, enciérrame la identidad omnipotente y el libro de cuentos de hadas oscuros. Después de que Suming pensó por un momento, decidió resueltamente conservar la identidad todopoderosa y el libro de cuentos de hadas oscuros. Después de todo. Este libro de cuentos de hadas oscuros es un talento poco común en un campo, no se puede perder y puede intentar reemplazar toda la formación del ejército. En segundo lugar está este reproductor de música de fondo. Parece que no será muy útil por ahora. Está bien. El sistema le pagará, puntos. Mi turno. Roba cartas. Puntos de pago, 10.000. Número de sorteos. 10 veces. Empiece a dibujar cartas. Talento. Si pareces un hermano, ven y mátame. Nivel. Nivel legendario. Efecto especial. Este es un dicho famoso pronunciado por un guerrero solitario con armadura dorada. Cuando gritas, puedes llamar a los buenos hermanos del enemigo para que corten al oponente. Este talento es un talento reglamentario, úselo con precaución. Introducción. Soy ZZWi, si pareces un hermano, ven y córtame, la batalla en la ciudad imperial será una barra 1. Talento. Manual de la espada suprema. Nivel. Nivel legendario. Efectos especiales. La primera página del manual de espada, olvida a tu amada. La segunda página del manual de la espada. La tercera página del manual de la espada. La cuarta página del manual de la espada. La quinta página del manual de la espada. Manual de la espada 207 página, no seas un amante. Página del manual de espada, mujeres lastiman almas. La octava página del manual de la espada. La novena página del manual de la espada. La décima página del manual de la espada. Once páginas del manual de espada. Doce páginas del manual de espada. Levanta la mano para destruir el mundo. La página final del manual de espada. No hay amor es Dios. Introducción. Este es el manual de esencia de la espada condensado por innumerables personas solteras. Se recomienda que los magos lo practiquen, el efecto será mejor. Talento. La vida es impermanente, el intestino grueso incluye el intestino delgado. Nivel. Nivel de estrella. Efecto especial. Cuando el anfitrión lee esta línea, reducirá el espíritu de lucha del enemigo en un 90,00% durante 10 segundos. Introducción. La vida es impermanente y el intestino grueso cubre el intestino delgado. El enemigo recordará directamente todas las cosas insatisfactorias y repugnantes de su vida anterior, dejará de atacarte directamente y elegirá recordar. Talento. Señor. Plato de frutas. Nivel. Legendario. Efecto especial. Equipado con este talento, se convertirá en un gran terror. Capítulo 3 Enviado. Continuará en un momento. Capítulo 122 El pervertido al que debas a pedir a Lory Ghost King algunos beneficios. Talento. Señor. Plato de frutas. Grado. Nivel diamante. Efectos especiales. Las personas con este talento poseen un terror absoluto, pueden hacer avanzar una determinada habilidad a la cima sin que nadie lo sepa, e incluso las desventajas no tendrán el más mínimo impacto. Introducción. Lo has adivinado bien, esto es algo bueno que te permite controlar la situación general cada minuto y actualizar sin que nadie se dé cuenta. Página 134. Talento. Finge ser un cerdo y cómete un tigre. Nivel. Nivel legendario. Efecto especial. Después de poseer este talento, tu base de cultivo y tu aura se ocultarán, haciéndolo exactamente igual que la gente común, e incluso puedes cambiar tu aura racial en el camino. Introducción. Con esta habilidad, es posible que puedas intentar ser un monstruo por un tiempo. Bueno, no seduzcas a hombres fuertes de otras razas para que te maten. Talento. Bailarina exótica. Nivel. Nivel de estrella. Efecto especial. Después de poseer este talento, tu cuerpo será muy popular entre cualquier raza excepto los humanos, especialmente las mujeres que son más pesadas. Introducción. Si eliges este talento, puedes intentar ligar con chicas de otras razas, pero no sé si podrás manejar algunas como los centauros. Entre los 10 talentos sorteados esta vez. Los brillantes son los anteriores. El resto de los talentos tienen que ver con reglas de fuerza o reglas de constitución. No parece que haya ningún aumento especial. Tampoco es adecuado atacar la situación actual. Lo más importante a considerar ahora es cuántas espaldas tiene esta raza de sangre. Suming lo toca. Mirando los talentos extraídos de este montón de cartas. Pensamiento. No te atrevas a sacar conclusiones precipitadas. Después de todo. ¿No lo dijo esa cosa rara llamada Shiaoyue antes de entrar al simulador? La carrera de sangre es extremadamente astuta. Generalmente, si el enemigo es emboscado, preparará reveses de casi dos dígitos. La última vez fue la cuarta simulación. Este clan de sangre creó un clan de sangre a nivel de rey fantasma para su min. Dios sabe si este vampiro saldrá en todo el nivel fantasma después de que lo envíen a matar al vampiro de nivel vampiro esta vez. En el último momento cuando el vampiro de nivel de impermanencia fue asesinado a marchetazos por Xin Tian, Xin. La personalidad de Tian es la misma que la del antepasado del vampiro Drácula. Eso también significa que la carrera de sangre se conectará, al menos comenzará en el dios feroz. Entonces. Frente a una raza de sangre tan poderosa y cautelosa, es realmente posible invocar el nivel de los fantasmas, o incluso una existencia varias veces más alta que los fantasmas para salir como patrocinador. Piensa en esto. Suming se pellizcó el puente de la nariz con dolor de cabeza. Eso es gracias a que no usaste a la mujer rica para convocar a Yunxi la última vez. De lo contrario. Que Yunxi vuelva a morir con ella por nada. A juzgar por mi experiencia actual en fuerza, no hay ningún problema importante en matar a un rey fantasma en el mediano plazo. La razón principal es que me temo que esta raza de sangre jugará con muñecos infinitos. El último desafortunado, ¿no es el mismo? Suming respiró hondo. Calma lentamente tus pensamientos. Entonces, para esta simulación, en primer lugar, no puedes forzarlo, debes ser más astuto que él, por lo que el talento es adecuado para esta simulación. Primero que nada, finge ser un cerdo y cómete un tigre. Al ver este talento, los ojos de Suming parpadearon. Una idea ahogada fue concebida lentamente en su corazón. Como no puedo enfrentarme a esos llamados vampiros de frente, ¿puedo intentar profundizar en ellos? Desmantelar esto desde dentro parece una batalla perdida. Y si necesitas hacer esto, entonces el talento de fingir ser un cerdo y comerse un tigre es el mejor método auxiliar. Segundo. Es, una bailarina exótica. El talento de los bailarines exóticos básicamente puede complementar directamente las habilidades de talento de fingir ser cerdos y comer tigres. Casi. Todos ellos tienen una parte de sonido para extranjeros. Por lo tanto, puedes hacerlo. Piensa en esto. Suming respiró hondo. System, elige bailarinas exóticas y finge ser cerdos y come tigres para mí. Esta vez voy a darle mucha importancia a esta llamada carrera de sangre. Este momento. Sus ojos parpadearon. Recordando la escena en la que él y Xing Tian temían morir a manos de esa sangre basura de nivel de rey fantasma, sus ojos se volvieron aún más decididos. Bloqueo de talento. Bailarina exótica, que se hace pasar por un cerdo y se come un tigre, un libro de cuentos de hadas oscuros y una identidad omnipotente. Comienza la quinta simulación. Recuperación del número de talentos de apertura que se pueden llevar, 4, 4. Seleccione el punto de guardado para su llegada a Villa Revenante Escuela Secundaria. Goul Castillo Semiorco Ciudad Zengdu. Bosque en las afueras de la ciudad de Wanyun. Vayamos al bosque en las afueras de la ciudad de Wanyun. Dijo Suming sin la menor vacilación. Después, cerró lentamente los ojos. Pon todo el espíritu en el simulador. Ubicación del archivo seleccionado. El bosque en las afueras de la ciudad de Wanyun. La cuarta simulación. Comenzar. El juego de terror llega al número 13 por la tarde. Miras al rey fantasma Loli que finge ser lamentable frente a ti, las comisuras de tu boca se curvan, listas para burlarse de ti. Te acertas al rey fantasma Loli directa y ligeramente, te acuestas junto a su oreja y le cuentas en voz baja. Eres una existencia de nivel fantasma, hay una manera de ayudarla a deshacerse de esos inhibidores en su cuerpo. Y tú dile a ella. Aunque puedes romperlo, depende de la sinceridad del rey Lolita. Zaol liderado Loli Ghost King te mira con incredulidad. Ella nunca imaginó como tú, un ser humano que solo está vestido de rojo a medio paso, descubrió su identidad. Al mismo tiempo, Loli Ghost King también te dijo que no cree en la existencia del nivel fantasma en absoluto. Sacudes la cabeza impotente. Sacaste el libro de cuentos de hadas oscuros. Has publicado hábilmente la historia de Caperucita Roja en el libro de cuentos de hadas oscuros. Mientras el mundo cambia gradualmente de color. Notaste que el rostro del rey fantasma Lolita, que estaba a punto de leer un chiste, cambió gradualmente con el mundo. Llénate de increíble. Y este impactante. Capítulo 1 de hoy, al autor le duele un poco la cabeza, intentaré actualizar los 4 capítulos hoy. Capítulo 123 Aceptaste con éxito a un rey fantasma, Lolita, como aprendiz. La actitud de Loli Ghost King hacia ti es el momento en que sacas el campo de Caperucita Roja. La expresión de la carita delicada también pasó directamente del desdén al principio y gradualmente se convirtió en incredulidad y conmoción. Hasta que finalmente quedó envuelto por el campo de Caperucita Roja. Desesperación y miedo en la carita. Loli Ghost King lloró y te pidió que la dejara salir, y prometió darte todo lo que quieras después de que ella salga. Sonríes y sacudes la cabeza. Los ojos de Loli Ghost King que todavía tenían un toque de esperanza desaparecieron de repente. Como rey fantasma, ella también ha visto batallas al nivel de fantasmas. La razón por la que a los fantasmas se les llama fantasmas es porque su habilidad más poderosa es arrastrar al oponente a su propio dominio. Y una vez que el maestro de la criatura fantasma te arrastra hacia la criatura fantasma, es básicamente lo mismo que estar muerto. Después de todo, todas las reglas e incluso las leyes del fantasma pueden ser distorsionadas por la fuerza por el maestro del fantasma. Y lo único que puede contrarrestar los fantasmas y los mitos son los fantasmas. Por lo tanto, la batalla entre fantasmas y fantasmas es en realidad ver las reglas que uno ha comprendido chocar con las reglas comprendidas por el oponente. Muy simple y grosero. Pero incluso si el rey fantasma de Lolita recupera su fuerza, es como mucho un rey fantasma, un rey fantasma que ni siquiera ha encontrado el poder de las reglas. 207 Entrar al campo es el ritmo de la muerte. Arriba. Página 135 Son las actividades internas actuales de Loli Ghost King. La batalla entre fantasmas y fantasmas depende de la colisión de reglas. No es de extrañar que Yunxi estuviera tan emocionado después de pasarle el rey de las ruedas a Yunxi y ayudarlo a obtener un rastro de las reglas de la reencarnación. La emoción una vez que las reglas de la reencarnación se cultivan en un dominio, no es una existencia invencible al mismo nivel. Los ojos de Suming parpadearon. Murmurando para sí mismo. Sentir. Cuanto más lo pienso. Cuanto más siento que mi muslo se abraza bien. Por cierto. Después de que Yunxi entró en el nivel fantasma. También puedo conocer el reino detallado después del nivel fantasma. Espero que cuando vea a Yunxi en el mundo real, ella pueda avanzar. Siempre siento que el velo de este juego de terror solo puede revelarse al comienzo de este dios feroz. Suming se tocó la barbilla. Durante estas varias simulaciones, descubrió profundamente que había entrado en contacto cada vez más con información vagamente avanzada sobre esta criatura fantasmal llamada dios feroz. Parece que ha llegado el momento de comprender esta etapa y una fuerza invisible lo empuja. Y. Quizás realmente haga falta un dios feroz para comenzar a desvelar el velo de este juego de terror. Olvídalo, vayamos paso a paso. De todos modos, con un simulador puedes evitar todos los peligros de antemano. Suming respiró hondo. Cálmate. Fácil. Una vez más, puse mi energía en mi simulador. La simulación continúa. Loli Ghost King te mira desesperadamente afuera con una sonrisa en tus labios. Cierra los ojos y elige esperar la muerte. Poder. A continuación, Loli Ghost King se sorprende al descubrirlo. Este campo parece incapaz de causarme ningún daño, pero poco a poco está aumentándome fuerza. Este momento. Los ojos de Loli Ghost King se abrieron de nuevo, mirándote, que todavía estás sonriendo lindamente en el mundo exterior. Momento. Ella se dio cuenta. Loli Ghost King se inclina y se inclina agradecido ante ti. Siguiente. Realmente puse mi atención en la historia de Caperucita Roja. La siguiente escena es como la última simulación. Loli Ghost King ha obtenido con éxito la herencia de Caperucita Roja y Ejtiverse. Y también rompe la jaula de los inhibidores. Siguiente. El momento en que el reino secreto se rompe. Estaba muy emocionada de balancear su poder, sintiendo la alegría de no tener inhibidores. Como un corzo tonto. Entonces. Lo que no esperabas es que el rey fantasma Loli realmente gastara todo su dinero después de desperdiciarlo. Tomar una respiración profunda. Arrodíllate directamente frente a ti. Eres estúpido. Pero. Loli Ghost King está emocionado de decírtelo. Aceptar aprendices en su lugar es dejar que el aprendiz se sienta desesperado primero y luego darle esperanza. Si el aprendiz se siente más desesperado, significa que la habilidad del maestro es más fuerte. El rey fantasma Loli te lo dice. La desesperación que le acabas de dar casi la está asfixiando. Por lo tanto. Loli Ghost King está muy emocionado. Este momento. Sientes que este rey fantasma Loli es incluso más pervertido que tú. Estás entumecido. Este momento. Sientes profundamente la diferencia en el mundo de los juegos de terror. Loli Ghost King abraza con entusiasmo tu muslo con fuerza. La joven altura la hace mirar hacia arriba, y su pequeño rostro se encuentra con tu cintura, un lugar donde es muy fácil de fallar. Loli Ghost King siente que tu cuerpo se pone rígido. Mirando hacia arriba con sospecha, parpadeando con grandes ojos inocentes. Mira la boquita rubicunda de Loli Ghost King. Finalmente. Elegí seguir mi corazón, desacelerado cómodamente y sin escrúpulos. Loli Ghost King está un poco confundido acerca de tu operación. Y va a enjuagarse la boca. Aceptaste a este aprendiz que es casi puro como un trozo de papel blanco. Siguiente. Le dices a Loli Ghost King que le dé un regalo de reunión. Respiras profundamente. Distribuye una décima parte del poder de tu cuerpo. Y. Durante este periodo, tomaste en tus manos la antorcha de caperucita roja almacenada en la mochila del sistema a la velocidad del rayo. Y. En el siguiente momento cuando se manifiesta. Es decir, fingió estar exhausto y cayó al suelo directa y hábilmente. Esta escena conmocionó directamente al rey fantasma de Loli. Ella inmediatamente dio un paso adelante y te sometió. Deja que tu cabeza descanse sobre su suave almohada para el regazo. Fingiste ser débil y le dijiste que esta antorcha de nivel de rey fantasma se fabrica condensando la esencia del cielo y la tierra, así como la mayor parte de tu base de cultivo. Este momento. El rey fantasma Lolita se conmovió mucho directamente. Los ojos grandes están aún más rojos y parecen estar llenos de lágrimas. Capítulo 2 Crea problemas, crea problemas, crea problemas. Capítulo 124 Explosión. Ascendido a fantasma vestido de rojo. Más allá de 7000 veces el poder. Miras al rey fantasma Loli de ojos rojos y te sientes un poco abrumado por un momento. Ahora. Adivina el impactante descubrimiento. Descubrimiento. Resulta que los monstruos también pueden llorar, este es un descubrimiento sumamente importante. Pero ahora no es el momento de discutir este importante descubrimiento. Respiras profundamente. Le entregó la antorcha que tenía en la mano a Loli Ghost King, levantó la mano y se secó suavemente las lágrimas de su carita. En esta situación, quieres evitar que el rey fantasma Loli descubra que estás a solo medio paso. Vestido de rojo. Dile a Loli rey fantasma. Fuiste herido antes, por lo que tu cultivo actual ha caído temporalmente al reino vestido de rojo de medio paso. Loli Ghost King aprieta sus lágrimas y asiente obedientemente con la cabeza. Tocaste su cabecita y te sentiste muy cómodo en tus manos. Al mismo tiempo, el fantasma Loli realmente te ha reconocido como un maestro en este momento. Después de todo, en el lugar donde está el rey fantasma Lolita, aunque replute aprendices, quiere desesperarlos, lo que demuestra la sangre fría de la zona. Eres la primera persona que hizo que Loli Ghost King sintiera calidez en su corazón. Loli Ghost King no odia este sentimiento. Loli Ghost King respira profundamente. Al mirar al tú débil frente a mí, me sentí muy angustiado y tomé una decisión audaz. Ella bajó la cabeza lentamente, ignorando tu resistencia. Besarte de nuevo. Contrato fantasma establecido. Pronto. Sentiste un poder muy puro entrando gradualmente en tu cuerpo por el contacto de Lolita Ghost King. Sientes el extraño poder en tu cuerpo animando. Página 136. Tu nivel comienza de dispararse. Pico de ropa roja de medio paso. Los primeros días del fantasma vestido de rojo. Etapa intermedia del fantasma vestido de rojo. Última etapa del fantasma en rojo. Pico del espectro vestido de rojo. Tu cuerpo de Valkyria también ha avanzado y cambiado en este momento. Evolución del cuerpo de Valkyria. Tu atributo de fuerza aumentó en 700 millones. Tu atributo de agilidad aumentó en 700 millones. Tus atributos físicos aumentaron en 700 millones. Tu espíritu guardián, Xing Tian, fue despertado por el poder puro y emergente, y también entró directamente en el proceso de despertar. Tu espíritu guardián, God of War Xing Tian, ha sido ascendido al nivel de rey fantasma de medio paso, comprendiendo las reglas de la guerra. Se ha detectado que has pasado con éxito el período de principiante. El fantasma en rojo. Sus puntos de atributo futuros nos mostrarán nuevamente. En el futuro, el extraño poder unificado se utilizará como estándar de conversión para la fuerza. Tu talento para volver a cero ha sentido el cambio en tu fuerza, por lo que se ha producido una evolución en cadena. Explotó. Esta vez fue una auténtica maravilla. De la abuela. Después de suprimirlo durante tanto tiempo, finalmente explotó con una mejora. Xing Tian también ha despertado al nivel de rey fantasma de medio paso, la aguja no pincha. Las comisuras de la boca de Suming se elevaron salvajemente. Inmediatamente. Sus ojos observaron el cambio y la evolución del retorno cero en el simulador. Buen chico. Esto es lo más destacado. Suming tragó. Este talento de retorno cero ha estado con él desde el principio, aunque se ha sentido débil en su presencia recientemente. Pero sigue siendo uno de los talentos con mayor potencial entre todos los talentos de Suming. Sistema, primero suspenda la simulación por mí. Descubra los cambios en la información de actualización de cero returner. El cambio del talento a nivel de dios de cero returner es lo más importante después del cambio, que esta vez es mucho más importante que el contenido de la simulación. Identidad. Regreso a cero. La segunda etapa. Efecto especial. 100% de daño real. Introducción. Tu ataque, e incluso todo lo demás, no se puede bloquear, incluso si es un arma divina, no hay nada frente a ti. Efectos especiales. Cuando pelees con personas, verás todos los movimientos, energías y efectos atacables. Significa que el oponente ha aprendido. Puedes elegir uno para borrar y modificar. Este efecto especial es demasiado contra el cielo y el tiempo de existencia se juzgará como uno minuto. Recordatorio. Finalmente has salido de la etapa de la aldea de novatos. Parece que tu retorno cero la identidad todavía tiene una fuerza de herencia aterradora en el juego de terror. Encuéntrelos e inmediatamente conviértete en su rey. Recordatorio especial. La identidad del que regresa al cero es única, por lo que también tendrás una identidad especial. Singularidad en el mundo de los juegos de terror, que no se puede copiar ni asimilar, muy especial. Brillante. Su min apretó lentamente su temblorosa mano derecha en un puño. Obligado a calmarse. A pesar de. Entrar en un fantasma vestido de rojo está justo al salir de novice villaje. La ambientación es algo escandalosa. Pero. Esto al menos le permitió obtener más cosas ahora. Eso sería genial. Dado que el fantasma vestido de rojo equivale a salir de la aldea Shinshou. Entonces muéstrame mi panel de datos actual en el sistema. Cero. Después de un cálculo cuidadoso, no he visto el panel de atributos en casi 100 capítulos. Anfitrión. Su min nivel. Ninguno nivel de juego de terror. Ninguno. Nivel de espíritu errante. Nivel de fantasma. Nivel de fantasma. Nivel de vestido rojo moteado. Nivel de vestido rojo de medio paso. Nivel de fantasma vestido de rojo. Nivel de impermanencia. Juicio de fantasma nivel. Nivel de rey fantasma. Nivel de monstruo fantasma. Identidad. Señor de la ciudad de Fengidu. Rey fantasma de la montaña Luofen. Regresado a cero. Poder extraño. 7000 Jinkies se convierte de 1 a 1000. Arma. Fan de las 1000 máquinas. Espada de alma de sangre. Conjunto de novio sangriento. 4. 3. Accesorios especiales. Libro ilustrado de Sukudus. Libro ilustrado extraño. Libro ilustrado de Fox Immortal. Libro ilustrado de objetos extraños. Puntos. 72.000. Tiempo de enfriamiento del simulador. En simulación. Los datos proporcionados por el sistema son muy concisos. Esas cosas diversas en el espacio básico del sistema no se cuentan. Eso tampoco está mal. También. Todo tipo de datos también se sintetizan directamente en poder fantasma. 7000 poderes extraños. Es mil veces más fuerte que Jinki. Que escandaloso. Su min respiró hondo. No significa esto francamente que si su min casualmente mejora a un nivel en el futuro, su fuerza excederá, veces la fuerza de los monstruos ordinarios en el nivel actual. Indigmante. El capítulo 3 ha terminado, otro capítulo y riega. Capítulo 125. Finge ser un cerdo y cómete un tigre para lanzarlo, imita a un varón de sangre y mézclalo. Aumento 7000 veces. Esto es extremadamente aterrador. Es decir, en el futuro, siempre que su min acabe de ingresar a un cierto nivel, podrás competir con enemigos en las etapas intermedias o incluso finales de ese nivel. Incluso aplastar no es imposible. Después de todo. No se limite a mirar el aumento, de su min. Lo que realmente lo hace poderoso son esas personalidades y algunos talentos y habilidades poderosos basados en reglas. Brillante. Aunque se dice que estoy en la cima de este fantasma vestido de rojo, pero después de que mi fuerza haya aumentado 7000 veces, tal vez pueda luchar contra la clase impermanente. No es exagerado decir que puede aplastar existencias ordinarias de nivel de impermanencia utilizando los efectos especiales de la personalidad del rey fantasma y la personalidad del retorno cero en la montaña Uperluofen. Fresco. Corchete de apertura-corchete de cierre de la abuela. Lo más maravilloso es mejorar tu propia fuerza. Su min respiró hondo. Tan descarado que olvidó lo estúpido que era cuando estaba en la lista con un fantasma vestido de rojo, un hada zorro pico en el nivel de impermanencia y una existencia de nivel rey fantasma con muslos de un blanco puro. Bien bien. Dado que la fuerza también ha mejorado ahora, el próximo plan para infiltrarse en el área del clan de sangre puede ser más sencillo. Su min se pellizcó el puente de la nariz. Esta vez en el simulador, no envió al rey fantasma Loli de regreso a la ciudad de Fengu para ayudar a Yunxi. En cambio. Me quedé aturado directamente. Semejante. También es beneficioso. Al menos esto puede considerarse como una gran carta oculta del nivel del rey fantasma, no es así. Además. Mira que tonta está llorando esta niña. Su min realmente no podía soportar usarla. Después de todo. No hay muchos monstruos con una mente tan simple en el intrigante mundo de los juegos de terror. Está bien, es hora de continuar con la simulación. Espero que esta vez todo salga según lo planeado. Dijo su min al mismo tiempo. Mientras poco a poco pone su espíritu en el simulador. La simulación continúa. El rey fantasma Loli transportó algo de Jinqui para ti, después de ver tu fuerza elevarse como un cohete hasta la cima de un fantasma vestido de rojo. Ojos muy abiertos en estado de shock. Y una vez más creo que eres el jefe que ha rechazado una lesión grave de nivel fantasma. Después de todo. Ha vivido durante tantos años y ha estado viviendo en el clan. No fue hasta que se convirtió en adulto que fue asignado a una ciudad para su entrenamiento y gestión por parte de la alta dirección del clan. Período de cientos de años. Ella nunca antes había visto un monstruo tan pervertido. Página 137. Entonces. En este momento, el rey fantasma Loli siente que ha conseguido un gran trato, un gran trato. Al mismo tiempo. También sientes que has conseguido una gran ganga. Es. Una situación en la que todos ganan. Siguiente. Loli Ghost King se está volviendo cada vez más dependiente. Dependiente de ti, y también conoces la verdadera fuerza de Loli Ghost King, así como su nombre O.O. Resultó ser la última etapa del nivel del rey fantasma. Este nivel es casi solo un pequeño paso más bajo que el de Junshi. Sientes que te lo ganaste. Entonces. Estás sosteniendo al rey fantasma Loli que lleva un vestido blanco andrajoso, pero tiene una expresión extremadamente emocionada en su pequeño rostro, y tú también estás O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Empiece a deambular por este barrio pobre Repentino Encontraste un cadáver no identificado con innumerables cicatrices en el rostro, despojado de su ropa, en una carretera caótica en un barrio pobre Tú y el grupo de humanos que te acompañan sacuden la cabeza con simpatía y se preparan para irse Pero estás interesado e instantáneamente notaste algunas diferencias en este cadáver Encontraste una ficha esparcida junto al cadáver Las palabras en la ficha han sido borrosas por varias marcas de cuchillo, pero aún se puede ver vagamente una palabra en ella Jue, todavía hay algo de Jinki que no se ha disipado en el cuerpo de este cadáver Tú decides El 80,00% de esto es el hermano mayor de Turran, es decir, el joven maestro de la familia Tu Una de las cuatro familias principales y seis guardianas que son adoradas como dioses por el círculo rico Estás un poco triste Un hombre tan joven que parecía el orgulloso hijo del cielo murió en este lugar sin nombre así como así Incluso Le quitaron toda la ropa y no queda intacta ninguna parte de la cara ni del cuerpo Si no fuera por la ficha sin valor, es posible que ni siquiera pudieras reconocerla Los seres humanos al lado te suspiran Él también miró el cadáver con simpatía y te lo explicó pacientemente Este cadáver es un excultivador que resultó gravemente herido y estaba a punto de morir Tropezó con este barrio pobre parecido a un demonio La lujosa armadura y las armas que llevaba me fueron quitadas después de que me convencieron para que las matara brutalmente Muy lamentable Sacudes la cabeza Agitaste tu mano y usaste tu extraño poder para cubrir lentamente el cadáver con un poco de tierra limpia no muy lejos Y al mismo tiempo recogiste la tarjeta de cintura hecha jirones Este puede considerarse como un lugar seguro para que muera este joven Después de terminar Vas a ir al área civil para encontrarte con tu ran y le devolverás la tarjeta de cintura rota que tienes en la mano En camino Encontraste un comedor extremadamente desolado en la carretera 3, 5, entre la zona pobre y la zona civil La persona en el mostrador de adentro es un anciano muy extraño Este anciano está lleno de pelo blanco y su respiración es extremadamente débil Pero en el momento en que te acercas a este anciano Tu talento de fingir ser un cerdo y comerse un tigre y la bailarina exótica se activan naturalmente Imitaste con éxito la atmósfera del clan de sangre pretendiendo ser un cerdo y comiendo un tigre Y al mismo tiempo bajo los efectos especiales de bailarines exóticos Este anciano extraño parece ver a Dios Arrodíllate directamente hacia ti Hablando en la boca Oh, estimado señor varón, ha regresado de cazar Bienvenido de nuevo El capítulo 1 de hoy seguirá actualizándose Capítulo 126 El pervertido que seguiste detrás de una chica de cabello rubio y ojos rojos Emocionante Varón Aunque estás un poco desconcertado, todavía te reprimes y no invitas a salir Siguiente Ordenas las emociones en tu corazón Mirando al curioso y sorprendido rey fantasma Loli a su lado Wow Tienes un contrato de sangre con este pequeño aprendiz Por lo que puedes intercambiar ideas sin hablar Le preguntas a Wow sobre esta carrera de sangre Wow te miró en estado de shock Tenía mucha curiosidad por saber como tu maestro logró cambiar tu aura humana y apariencia a vampiro en un instante Explicaste que tienes talento para la cuestión de lloriquear Wow te admira aún más Después de todo Si esto se usa bien, es un talento de nivel dios Finge ser de otras razas a voluntad y podrás colarte fácilmente en las áreas de otras razas para obtener secretos básicos Miraste el gemido emocionado y casualmente tocaste su cabecita No le has dicho a esta tonta Loli que tienes un talento llamado identidad omnipotente Que es mucho más poderoso que este tipo de pretender ser un cerdo y comerse un tigre O cubriéndose la cabeza Así es como reacciono 13 se aclara la garganta Te cuento la información sobre el clan de sangre que conozco en el clan Primero Las ramas de la raza sanguínea están en casi todo el mundo de los juegos de terror No solo en occidente, Kyusu, incluso el norte y el sur tienen sombras de la raza de sangre Y el gobernante más alto del clan de sangre es la primera generación del clan de sangre Drácula Que se ha convertido en una existencia aterradora por encima del dios feroz En segundo lugar El nivel de promoción y el estado de la raza sanguínea son los mismos Generalmente dividida en la última raza de sangre Es decir, la existencia transformada por algunas razas de sangre de alto nivel Este tipo de última raza de sangre es generalmente en su mayoría sangre impura Y las razas de sangre normales se consideran esclavas Por ejemplo, el anciano frente a ti es la última generación de sangre Por eso es muy respetuoso contigo Por encima del último linaje de sangre están el varón, el vizconde, el conde, el marqués, el duque, el gran duque, el príncipe, el segundo príncipe, primer ancestro Tu talento de fingir ser un cerdo y comerse un tigre simula el aura y el estatus del varón más bajo de este clan de sangre Sin embargo, esto es suficiente para evitar que atraigas la atención de otros en el área del clan de sangre Al mismo tiempo El estado del clan de sangre también cambiará con la fuerza de los sirvientes Tiene una comprensión general de cierta información básica sobre la raza sanguínea Asintiste con confianza al anciano de pelo blanco Y no dijiste nada, después de todo, la última vez que viste la orina de ese vampiro de nivel de impermanencia Ya sabes, la mayoría de estas sangres de mierda juzgan a las personas por sus fosas nasales Bueno, para decirlo amablemente, es noble y elegante Lo feo es que eres pretencioso y tu corazón está más alto que el cielo Obviamente El anciano de pelo blanco ya está muy familiarizado con tu actitud e incluso piensa que tú, el varón, eres muy amable hoy Bueno, este es un viejo nervioso, un viejo pervertido Siguiendo inmediatamente El viejo bike te llevó a la tienda de conveniencia sin dudarlo Usando el aliento de sangre débil Abre una puerta oscura y secreta en el sótano Siguiente De pie junto a la puerta secreta, haciendo un gesto de por favor Bajaste orgullosamente con la cabeza en alto hasta que sentiste que la puerta secreta detrás de ti se cerraba Luego bajaste la cabeza levantada Te sientes realmente cansado de fingir así Sacudes la cabeza Baja lentamente las escaleras del sótano Próximo Acabaste ver una escena que te sorprendió Viste una mazmorra Sí Es una ciudad subterránea muy grande Haces una estimación El área del campo de batalla de esta ciudad subterránea no puede ser más pequeña que el tamaño del área de Longyun en el terreno Debes saber que este distrito de Longyun es el área de los seres humanos después de la llegada de los juegos de terror Y su área es casi del tamaño de 3 o 4 ciudades antes de la llegada de los juegos de terror Estás en shock Página 138 En este momento También rápidamente comenzaste a ingresar a esta ciudad que está casi llena de clanes de sangre Tú lo descubriste Todos los edificios e incluso las calles aquí tienen la sensación de que has venido al medio oeste Siglos Vagaste como un pollo sin cabeza durante mucho tiempo Los vampiros son orgullosos y arrogantes Y después de sentir que solo tienes el estatus de varón de la basura Simplemente te ignoran Te sientes impotente Finalmente Has venido a un mercado animado y vas a elegir una raza de sangre agradable para preguntar sobre la raza de sangre de nivel de impermanencia que viste la última vez Luego sigue las pistas para buscar información sobre el cerebro detrás de ese día de mierda El objetivo es claro Empiezas a deambular por el mercado de sangre Simplemente ignoras la raza de sangre masculina Pones tu mirada en la raza de sangre femenina De repente Viste a una chica con cabello rubio y ojos rojos color sangre liderando a un grupo de tres sirvientas que casi todas están comprando a nivel fantasma Todas las razas de sangre alrededor inmediatamente bajaron sus orgullosas cabezas después de ver a esta chica Y luego dieron paso directamente a un camino Tú estás interesado La chica que puede dar paso a tantos vizcondes e incluso al clan de sangre del conde Ese estado nunca será bajo Tal vez realmente puedas conocer al vampiro de nivel de impermanencia del día del perro Cuando la última vez miras a la chica y descubres que su aura y fuerza son solo la mitad del nivel vestido de rojo Sabes Este grado tiene una fuerza vestida de rojo de medio paso y ya se les considera el orgullo del cielo Entonces El pervertido que elegiste seguir directamente Bien Lo has adivinado bien Vas a atar a esta chica rubia y de ojos rojos a su abuela Y luego le harás preguntas Esto es simple y puede garantizar la autenticidad del contenido de la pregunta Te sientes como un genio Entonces Sigues lentamente Pero lo que no sabes es que la percepción de la sangre de cada título es incluso más impresionante Que la percepción de la fuerza Entonces En el momento en que alcanzas a la chica rubia de ojos rojos Estás expuesto a la percepción de la chica La chica rubia de ojos rojos percibe que solo tienes el aura y estatus de un varón Ven interesado Entonces Ella guió deliberadamente a tres sirvientas y caminó hacia un callejón apartado La fuerza del clan de sangre está ligada al estatus El varón corresponde al nivel fantasma, que es un monstruo Y luego se puede empujar hacia atrás desde allí, simple y simple Capítulo 127 Te convertiste en el sirviente personal de la chica de sangre y le serviste para vestirse La chica de cabello rubio y ojos rojos está interesada en tu fuerza y estatus como solo un varón Y además, por si acaso, preparé a mis tres sirvientas de nivel fantasma Después Simplemente esperando en silencio tu llegada al callejón oscuro Seguiste a la chica rubia de ojos rojos hasta un callejón oscuro Notaste que la chica de cabello rubio y ojos rojos ya estaba parada en el callejón más interno Esperándote en silencio Estás un poco sorprendido Al mismo tiempo La chica rubia de ojos rojos también preguntó sobre tu propósito Actitud muy orgullosa No te conmueves Estás mirando a tu alrededor para ver si hay guardaespaldas oscuros protegiendo a esta chica rubia de ojos rojos En contraste cuatro razas de sangre cuya fuerza está en la cima de los fantasmas vestidos de rojo de medio paso Sonríes levemente Gracias por conocer parte de la información de la carrera de sangre de antemano durante esta simulación Conociendo la prudencia y astucia de la raza de sangre Y una raza de sangre tan cautelosa, ¿cómo podría ser posible dejar que una chica talentosa vestida de rojo con solo medio paso de fuerza de ambule afuera? Pero para los vampiros cautelosos, tú también te vuelves cauteloso Aún no lo has hecho todavía Continúas difundiendo el extraño poder y observas a tu alrededor De la abuela Descubriste que a mil metros de distancia, en realidad hay dos existencias máximas de fantasmas vestidos de rojo que te observan en silencio Al mismo tiempo Estallaste con todas tus fuerzas A más de diez kilómetros de distancia, encontré una existencia a nivel de juez fantasma mirándote de nuevo Momento Eres muy estúpido Una niña de esta abuela fue de compras Sabes que este grupo de razas de sangre son extremadamente cautelosos Pero no puede ser tan cauteloso, ¿verdad? La niña fue de compras, seguida detrás de ella por un clan de sangre de nivel de impermanencia para protegerla Miras cada vez con más curiosidad a la chica rubia de ojos rojos frente a ti ¿Tienes curiosidad sobre la identidad de esta chica? Es importante saber que, aunque se dice que el nivel del juicio fantasma es el primer nivel del fantasma vestido de rojo sobre novice villaje Si se coloca en una copia pequeña Esa es la existencia de un gobernante Pero ahora se reduce a proteger a una chica para que vaya de compras Esto es más o menos un poco escandaloso Al mismo tiempo, estás muy contento de no haber actuado precipitadamente en este momento Si realmente lo hiciste precipitadamente hace un momento, eres completamente capaz de luchar Después de todo, todavía tienes un aprendiz de rey fantasma de etapa intermedia en tu propia familia que está ansioso por intentarlo Pero las secuelas de la batalla también te expondrán por completo a todas las razas de sangre Y, según la suposición de la simulación anterior, debe haber alguien en esta familia de sangre que esté conectado con la mano negra detrás de escena Esta puede ser una persona o puede ser una familia Propiedad Ahora estás en la oscuridad Si expones precipitadamente tu fuerza, te expondrás al público Esto no solo no es beneficioso, sino que podría atraer a todas las razas de sangre para cazarlos y matarlos sin ningún motivo Por lo tanto, respiras profundamente Refrenas lentamente tu malicia Caminó con gracia y calma hacia la chica rubia de ojos rojos con una sonrisa Y decidió interpretar el papel de un cerdo y comerse un tigre de verdad Resolviste el idioma Saludaste bajo los ojos perplejos de la chica rubia de ojos rojos Le dices a la chica rubia de ojos rojos que eres un vampiro de otras áreas vampíricas exterminadas en el mundo exterior Recién llegado, quiere unirse a una familia y buscar una salida La chica de cabello rubio y ojos rojos te mira Expusiste deliberadamente un poco de la fuerza máxima del vestido rojo moteado, que resulta estar justo debajo de la chica de cabello rubio y ojos rojos Momento Después de que explotaste con la fuerza máxima del vestido rojo moteado La chica rubia de ojos rojos te miró desde el escrutinio hasta el shock extremo Incluso finalmente se convirtió en duda Se preguntaba, ¿cómo podría un vampiro tan joven cuya fuerza todavía está en la cima de la ropa roja moteada haberse reducido a querer unirse a otra familia? O, resultó que el área fue destruida Eso está bien La chica rubia de ojos rojos tragó saliva, sintiendo como si hubiera levantado a un bebé grande Ella siente que eres el tipo de persona que tiene mucho talento, pero no lo sabe Piensa en esto La chica rubia de ojos rojos respiró hondo e inmediatamente tomó tu mano con entusiasmo y una sonrisa El tono también ha cambiado del altivo de hace un momento a uno extremadamente gentil La chica rubia de ojos rojos te dijo que puede dejarte unirte a su familia, pero esto debe ser decidido por los mayores de la familia Al mismo tiempo, justo después de que la chica rubia terminó de hablar De repente Página 139 Un aterrador soplo de impermanencia cae del cielo Miras hacia arriba Este es exactamente el viejo jimby que protegió a la niña durante más de 10 kilómetros Activación de tu talento bailarina exótica Este viejo jim de nivel de impermanencia es muy agradable a tus ojos, así que le dijo respetuosamente a la chica rubia De ojos rojos que estaba al lado, envió un mensaje al maestro hace un momento El maestro también te da la bienvenida como a un genio La chica de cabello rubio y ojos rojos está muy feliz Ella eligió a un genio tan grande como tú por nada, y definitivamente será recompensada por el clan Entonces, acabas de seguir a la chica rubia de ojos rojos a un viejo castillo muy lúgubre con tanta facilidad Si, es el castillo Esta chica de cabello rubio y ojos rojos es en realidad la séptima de las 10 fuerzas familiares principales en esta área del clan de sangre Valier ¿Sabes? Zao, el nombre de la chica de cabello rubio y pupilas rojas, Louise Valier Al mismo tiempo La familia Valier quiere evitar que conozcas su increíble talento Te organizó deliberadamente como asistente personal de Louise El trabajo principal es cuidar la vida de Louise Entonces Juego de terror adviento no 14 mañana Primero vas a planear y planear conocer a la familia Valier y estás haciendo cosas Llegaste a la habitación de Louise muy puntualmente de acuerdo con las regulaciones Tocar la puerta Ingresar Siguiendo inmediatamente Acabas de ver la escena de ser tan blanco como el jade Louise confía mucho en ti Francamente y te conozco Don Se viene el capítulo 3 Hacerse pasar por un cerdo y comerse un tigre Es bastante interesante hacerlo al aire libre Capítulo 128 Sacaste al azar 7 u 8 armas basura Sorprendiendo instantáneamente a la audiencia Louise te miró a los ojos e hinchó el pecho sin rehuir Incluso Hay una sonrisa en la comisura de la boca Ven a ti generosamente Aunque has experimentado cientos de batallas Nunca has visto una escena que sea más escandalosa que la de una sucubo Entonces Pervertido te sonrojaste Siguiendo inmediatamente Louise te pidió que la ayudaras a vestirse Desde medias de un blanco puro hasta momentos gordos Casi todos los cuales son contacto íntimo Te calmas a la fuerza Finalmente terminé la sesión de vestirse de esta mañana Al mismo tiempo Mientras salías de la habitación Escuchaste que la familia Bayere Te iba a convertir en un sirviente personal Para desarrollar una relación con Louise Después Imagínate tu sangre lentamente Después de todo Las líneas de sangre son muy elegantes E incluso dos buenas líneas de sangre Se pueden combinar para dar a luz A una línea de sangre más avanzada Entonces Por el bien de su propio estatus Y algunas disputas de poder Las 207 familias numerosas En cada área del clan de sangre Generalmente no se casan ni nada por el estilo Incluso a veces varias familias numerosas Trabajan de forma independiente Hostiles a todas las familias de esta zona Por ejemplo La familia Bayere ha sufrido recientemente heridas graves Por parte de otras potencias del clan Por lo que el estatus de la familia Bayere se ha desplomado Hasta ahora Los miembros de alto nivel de la familia Se presentaron colectivamente Y así lograron mantener el título de familia número 10 Pero Aún en peligro Después de todo Después del número 10 Todavía hay innumerables familias de sangre Mirando a la familia Bayere Y todos quieren anexar este tigre que está a punto de morir de una enfermedad En este momento Tú apareces Apareciste como un genio Por lo que todos los miembros mayores de la familia Bayere decidieron por unanimidad Que eres un propietario de un linaje de alto nivel Por lo tanto Esta escena tan emocionante sucedió esta mañana Después Saliste con Loise Solo en este momento supiste que los herederos de la familia Bayere de Loise Y la familia Brown número 17 Van a tener un duelo hoy En realidad Es una discusión Pero una vez que Loise sea derrotada Todas las demás familias Excepto las 10 Unirán fuerzas para atacar a la familia Bayere Después de todo En este lugar donde los linajes son extremadamente gruesos Peleaste con tus compañeros y perdiste Eso es maldita basura Entonces Como es basura Tienes que salir rápido Por lo tanto Loise los llevó a usted y a un funcionario de alto rango de la familia a un salón muy grande En el momento en que ingresas aquí Acabo de sentir un campo magnético espacial muy especial Es como si lo empujaran a la fuerza al palacio de Jade Blanco La última vez Existe la sensación de que el espacio aquí no pertenece a este mundo en absoluto Loise nota el cambio en tu rostro Ella te dice en voz baja Este es el talento único del maestro de sangre en esta área La creación de espacio Puede crear directamente un espacio independiente del mundo exterior Lo cual es muy poderoso Asientes con la cabeza sin hablar Y Loise también dejó a un lado su habitual arrogancia y arrogancia Y su rostro se puso serio Al mismo tiempo En el lado opuesto de Loise También hay un chico engreído con un hermoso vestido azul y una sonrisa en la boca Se nota de un vistazo que este tipo nunca ha experimentado los golpes de la sociedad Te falta interés Después de todo ¿A qué tipo de batallas a nivel de rey fantasma estás acostumbrado? ¿Qué tipo de artefacto se bloquea contra el cielo y cambia tu vida? Ahora deja que tú Que haces lo mejor que puedes para sobrevivir al gran viento y las olas Veas esta batalla como una casa de juegos para niños Más o menos aburrido Repentino Justo cuando estás a punto de cerrar los ojos y descansar un rato Viste una carrera de sangre apareciendo detrás del chico frente a ti Un vampiro que te hace sentir muy enojado y repugnante Esta es la última vez que simulé el clan de sangre que masacró a toda la familia Tú Tu rostro se oscureció Preguntas en voz baja sobre la identidad de la raza sanguínea frente a Loise Loise está un poco confundido Pero aún así te dije la verdad El clan de sangre del lado opuesto es el sacerdote principal de la familia Brown Y su fuerza está en la cima del nivel de impermanencia Casi medio paso del nivel de juicio fantasma Por lo que es extremadamente favorecido por el jefe de la familia Brown El estado consagrado es similar al del viejo Jimby que viste a Jerry que puede proteger a Loise Asientes con la cabeza Preguntas si la batalla entre Loise y la joven raza de sangre de enfrente es una batalla de vida o muerte Loise siente un poco de curiosidad porque ni siquiera conoces ese sentido común básico Pero cuando pienso que ni siquiera conoces tu poderoso talento te lo diré con alivio Si Y una vez terminada la batalla de vida o muerte La propiedad familiar del bando perdedor será atacada por todas las familias excepto 10 Le preguntas a Loise si tiene alguna posibilidad de ganarle a este chico Loise te dice con cara seria El chico frente a ti es un genio poco común en la familia Brown en mil años Además de una serie de equipos diversos y el beneficio adicional de la familia de sangre impermanente Fácil de perder directamente Esta es también la razón por la cual la cara de Loise está seria Inclinas la cabeza en silencio por un rato Miras la pila de armas de nivel fantasma vestidas de rojo moteadas en la joven raza de sangre de enfrente E incluso estás mostrando el beneficio en una demostración de fuerza Respiras profundamente Le preguntas a Loise si quiere ganar Loise te miró profundamente y finalmente asintió Entonces acabas de agitar la mano sin dudarlo 7 u 8 armas que son como basura en el almacén de tu sistema Al menos armas de nivel fantasma vestidas de rojo Aparecieron directamente frente a Loise Página 140 Incluso contiene armas impermanentes Saber Después de la llegada de los juegos de terror Las armas de nivel impermanente casi pertenecen a recursos estratégicos Entonces cuando sacas 7 u 8 equipos Los rostros de todos los clanes de sangre que observaban la escena Así como los de la familia ballera de Loise Cambiaron instantáneamente Gran cambio Capítulo 1 Hoy el autor actualizará al menos 7 capítulos para comenzar Capítulo 129 La chica Bloodrace te vio golpeado en la carne y mató a un nivel de impermanencia Existencia Momento Cuando sacaste estas 7 u 8 armas de nivel fantasma vestidas de rojo Incluso con armas de nivel de impermanencia mezcladas La cara del chico de enfrente también se volvió muy fea instantáneamente Loise tragó y preguntó cuáles son sus condiciones El estatus de Loise como heredero de una familia no se debe únicamente al talento Después de todo ella no es estúpida sabiendo que no existe un almuerzo gratis en el mundo Miras fijamente la carrera de sangre no muy lejos Dile a Loise tu condición es dejarla ganar este juego Entonces te entregaré esta raza de sangre de nivel impermanente y te otorgaré total autoridad Sin ninguna interferencia Loise te miró profundamente aquí al clan de sangre no muy lejos Que puede parecer confundido Por fin Loise se ríe Ella asiente con la cabeza Con un movimiento de tu mano Estas 7 u 8 piezas de armas y equipos armados hasta los dientes se colocan directamente sobre el cuerpo de Loise Próximo momento Loise llevaba solo la armadura de nivel fantasma Pero alguien la arrojó directamente al suelo sin dudarlo Después de todo En comparación con el arma de nivel fantasma vestida de rojo Esta cosa es una gran basura Es una lástima descartar la comida insípida El chico del lado opuesto vio a Loise ponerse este equipo que parecía estar colgando La expresión de su rostro se puso rígida de inmediato Y luego incluso se sintió muy agraviado De la abuela Entrenador Informe que alguien hizo trampa en el acto Los altos funcionarios de la familia Brown también tragaron saliva Y finalmente miraron esperanzados a su joven maestro y preguntaron débilmente si había alguna posibilidad de ganar La joven raza de sangre no dice una palabra Por fin Aún en el campo Momento Casi en el momento de entrar a la arena La joven raza de sangre usó directamente todas las cartas sin dudarlo Tratando de matar a Loise en un instante bajo el tremendo poder Pero El joven vampiro obviamente sobreestimó su propia ventaja Y subestimó la armadura de nivel de impermanencia que llevaba Loise De repente Una cortina de luz verde apareció frente a Loise Bloqueó directamente el ataque del joven vampiro Que casi instantáneamente podría matar a un vampiro de nivel impermanente La joven raza de sangre está desesperada Loise resolvió con calma y calma la carrera de sangre juvenil El momento en que la joven raza de sangre se convirtió en cenizas voladoras y se disipó en la arena Todos los limajes Movido Inumerables otras familias pequeñas corrieron hacia la residencia de la familia Brown como si estuvieran locas El vampiro de nivel de impermanencia confiaba en su propio nivel de cultivo Aprovecha el caos y escapa milagrosamente Entonces Los vampiros de nivel de impermanencia te vieron que habías estado parado en la entrada del lugar Esperándolo en silencio El vampiro de nivel de impermanencia se emocionó en el momento en que te vi Después de sentir que solo tenías la fuerza máxima de la ropa roja moteada en tu cuerpo Corrió hacia ti con un gruñido bajo Intentó llevarte directamente Estudiaré tus secretos más tarde Inclinaste la cabeza y miraste a este vampiro de nivel impermanente corriendo como un perro tonto Levantar la mano La espada del alma de sangre de las mil máquinas apareció en su mano Siguiendo inmediatamente Un alma general en la última etapa del nivel de impermanencia apareció frente a ti El poder turbulento del alma puede suprimir casi instantáneamente esta raza de sangre impermanente Miras al vampiro de nivel impermanente frente a ti cuya alma estaba enterrada en el suelo Sacude la cabeza Parece que lo que mató al general Sul en el simulador la última vez no fue la basura frente a él Tú Eso prueba que hay otras cosas aterradoras en esta zona de carrera de sangre Pensando así Permítete suprimir la idea de exponer directamente tu propia fuerza Vas a seguir fingiendo ser un cerdo y comiendo un tigre Levantas la mano Siete mil veces el poder de un fantasma vestido de rojo emerge en tus manos El fantasma de Raxa se condensa lentamente detrás de ti Por fin Hacer un puño Siguiendo inmediatamente Presiona el alma firmemente sobre la carrera de sangre impermanente frente a ti No tienes expresión en tu cara Un golpe La cara del vampiro de nivel impermanente está hundida Dos golpes El cuerpo de la raza de sangre impermanente comenzó a colapsar Tres golpes La raza sanguínea de nivel de impermanencia comenzó a gritar y vomitar sangre No te conmueves Sigues golpeando y golpeando al vampiro de nivel impermanente frente a ti sin expresión En tu cara Quieres que tenga una buena experiencia antes de morir El sentimiento de desesperanza que tuviste en la última simulación Después Después de docenas de golpes Este vampiro de nivel impermanente fue alcanzado directamente por ti hasta hacerle sangre Si Leíste bien Este clan de sangre no fue aniquilado Sino que tú lo golpeaste hasta convertirlo en sangre Miraste la sangre maloriente en tu puño y lo limpiaste con disgusto Siguiente Estás caminando hacia la residencia de la familia Ariel Es solo que no sabes la verdad Cuando acabas de golpear furiosamente a este vampiro de nivel impermanente con los puños en la carne Lo vise Que está preocupada por tu seguridad en la distancia detrás de ti y vino a buscarte Son los ojos tapándose la boca con horror Viendo esta escena sin atreverse a emitir ningún sonido Cero Parece que tengo miedo de ser descubierto por ti El revés le dio el resultado Joder ¿Puede este simulador cambiar a otras perspectivas? Sumi miró la descripción del texto simulado y de repente cambió su perspectiva Esto es más o menos un poco confuso Pero El sistema también respondió en minutos En el simulador puedes cambiar inmediatamente la perspectiva del personaje Lo que provocará un cambio importante en la simulación agregada No es necesario que se sorprenda Puede comparar esto con un medio de predicción Al escuchar las palabras del sistema Las comisuras de los ojos de Sumix movieron De la abuela ¿No significa eso que todavía juega con la precognición en el simulador? Olvídalo Continuemos la simulación Quiero ver que hará Loise en el futuro La simulación continúa Título 1 Entonces Valier IV no espera poder entrar en la existencia del rey fantasma en esta vida Incluso Después de ser gravemente herido por algunos monstruos enmascarados usando el mismo método de sangre hace unos días También comenzó a soltar el poder en sus manos E incluso le entregó todo el poder a Loise Quien es decisiva en matar a corchete de apertura y un corchete de cierre Y generalmente le gusta cubrirse de orgullo Pero justo cuando Valier estaba a punto de cerrar los ojos y dormir como siempre hoy Pantalla del contrato de sangre de mi propia hija Pero fue transmitido directamente a mi mente En la imagen hay un niño que solo parece un varón y está golpeando a un vampiro de nivel de impermanencia en el suelo La imagen es extremadamente violenta Incluso mirándolo sintió un pequeño estremecimiento Al mismo tiempo Él también se interesó por esto Debido a que reconoció a este niño Él era el niño genio que su hija recogió ayer por la tarde como sirviente Incluso en este momento Estaba pensando si debería darle a Loise a este chico por completo Esto es para garantizar la seguridad de la familia de Valier Buen chico Acabo de conocer la legendaria oportunidad de despedir a mi hija después de un desacuerdo Su mintrago A pesar de En este simulador de perros solo se pueden ver los subtítulos Pero El cabello rubio y las pupilas rojas que pueden hacer sonrojar a un viejo conductor como él todo el tiempo Sentir Tan lindo De la abuela Un poco tentado Su mint respirando y lentamente reprimió la pequeña inquietud en su corazón Tsk Primero continuemos con la simulación Este Valle de Cuarto también es un toro Veamos si Nem puede hacer algunas preguntas sobre el cerebro detrás de este día de mierda en la casa de Valier La simulación continúa Regresaste a la dirección de la casa de Valier Descubriste que Valle de Cuarto trajo a un gran grupo de funcionarios de alto nivel con cara de confusión para que te recogieran en persona Pareces estupefacto No sabes que tu cultivo ha quedado expuesto Y Valier Cuarto no tenía la intención de decírtelo Y también te dijo que no codiciaría ninguna de las armas y equipos de nivel fantasma vestidos de rojo que acabas de sacar Su sentido de la familia Valier ha mejorado a un nivel superior Siguiente Valier te ascendió para convertirte en el sirviente personal de Luisa y te dio el derecho de ir a la escuela con Luisa Cuando escuchas acerca de ir a la escuela, tus ojos parpalean Tienes una idea Si quieres saber dónde puedes obtener una serie de información más rápido, debe ser un lugar con mucha gente Al igual que escuelas, mercados de verduras, calles y otros lugares con mucha gente Y no te conviene ir a una ocasión tan concurrida Después de todo, ni siquiera sabes si la otra parte tiene tu retrato o algo así Si el pasado imprudente se expone directamente al público, ¿no sería el fin del becerró? Pero Las escuelas son diferentes Especialmente las escuelas de razas de sangre pueden ser aún más diferentes De acuerdo con el hecho de que Luisa tiene una edad limitada, puede convertirse en la joven maestra de la familia E incluso puede participar en algunos asuntos familiares El resto de los estudiantes de raza sanguínea pueden ser muy precoces Por lo que es muy probable que esta escuela escuche algunas cosas buenas Asintiste de acuerdo con la propuesta de Bayer IV Y Descubriste que la actitud de Luisa hacia ti también es inexplicable De las burlas sin escrúpulos del principio Se ha convertido en una gatita dócil y de muy buen comportamiento Es casi como si las identidades de las dos personas se hubieran intercambiado en un instante Como si fueras el amo y Luisa fuera tu sirvienta personal Esta escena también fue vista por Bayer IV Él la siente alegremente Esto no es cobardía ni intimidación Se llama héroe a un hombre que conoce la actualidad Estas personas suelen vivir más El juego de terror llega al número 14 por la tarde Luisa te llevó a la escuela de raza de sangre Esta es una gran mansión con un área de campo de batalla enorme y en ella hay una fortaleza muy brillante Se siente un poco como el castillo mágico de Aria Kisterri en la vida anterior Muy retro No te importa esto Cuando ingreses a la escuela Blood Race con Luisa te separarán directamente Estás balanceándote y corriendo Muchos estudiantes de sangre que pasaban encontraron tu disfraz de sirviente Todos te muestran ojos muy desdeñosos Lo ignoras Empezaste a concentrarte en preguntar sobre la sangre de los vampiros Pronto Tienes una pista Has escuchado a muchos estudiantes decir que recientemente Siempre hay sirvientes en su territorio que de repente se convierten en un charco de sangre maloliente Muy repugnante y demás Recuerdas que después de la muerte de la raza de sangre de nivel impermanente No fue convertida en cenizas ni aniquilada como una raza de sangre normal Y también se convirtió en un charco de sangre Escuchas los chismes de muchos estudiantes Finalmente elegiste una chita de sangre que se ve muy tranquila y elegante Sin una pizca de orgullo y moderación en sus ojos La casa de esta chita de sangre también tiene un sirviente que de repente se convirtió en un charco de sangre maloliente Y esta chita de sangre parece haber llegado a una conclusión y está discutiendo 3, 5 con su mejor amiga Y su min paso y lo acaba de escuchar Por lo tanto el juego de terror llega a la noche número 14 La escuela de la carrera de sangre ha terminado Disipaste todo tu aliento y descubriste cuidadosamente que no hay ningún vampiro protegiendo a la chica tranquila y elegante frente a ti Te sientes mal Pero por el bien de la verdad, todavía la perseguí No la hugo La chica que seguía se detuvo lentamente Giro de vuelta Sonriendo en la comisura de su boca, te saluda con un saludo Dian, señor, ¿qué me pasa? Capítulo 3 registro Y El simulador finalizará pronto, así que estad atentos Capítulo 131 Termina la simulación, canta el nombre real y muere instantáneamente Esta chica de sangre es muy tranquila y elegante Y Parece ser una etiqueta general para contactar desde la infancia Incluso cuando te enfrentas a un extraño como tú, es muy natural saludar y saludar Página 142 Y Este saludo repentino realmente te abruma un poco e incluso te avergüenza un poco Si Es una pena Se siente como si estuvieras a punto de secuestrar a una niña Y la niña de repente te dice buenos días Esto está más o menos perdido Pero Justo cuando estás a punto de continuar preparándote para aplicar el cuero cabelludo Escuché a la chica hablar con sorpresa y curiosidad nuevamente ¿Vas a secuestrarme? Momento Estás en shock Te alejas rápida y cautelosamente de la chica Sientes que la chica debería leer tu espíritu Muy probable Después de todo Este es un juego de terror aterrador ¿No es normal tener una habilidad similar a leer la mente? La chica de sangre te ve partir a lo lejos Continúa sonriendo suavemente Siguiendo inmediatamente Su voz de repente vino a tu mente Hola, ¿puedes oírme? Este momento Respiras profundamente Tus ojos también se volvieron fríos instantáneamente Golpeas tu mano derecha trece veces y la espada del alma de sangre de las mil máquinas aparece en tu mano Agita la espada en la mano Sin la menor vacilación, atacaste a la muy extraña chica de sangre frente a ti Al mismo tiempo En el momento en que comienzas tus manos, el aura que no pertenece a la raza de sangre también estalla de repente Pero La chica no muy lejos no tuvo el más mínimo miedo cuando te vio estallar con el aura de no ser una raza de sangre En lugar de eso, deja que te mantengas como rehén Tu espada de alma de sangre está en el delgado cuello de la niña Incluso debido a demasiada fuerza, la hoja ha sido pintada con carne y sangre La sangre gotea poco a poco El rostro de la niña sigue siendo el mismo, con una sonrisa elegante y gentil todavía en su rostro Tu voz es fría y le preguntas a la chica de sangre qué está pasando La chica de sangre simplemente sacudió la cabeza suavemente para decirte que esta es su habilidad inata para la comunicación espiritual Frunces el ceño No eres idiota, sabes muy bien que es imposible que un vampiro despierte un talento relacionado con el espíritu Sientes que te han engañado Frunces el ceño Gritando a la chica para que diga la verdad La chica todavía se sonrojó tranquilamente, con una tranquila sonrisa en sus labios Aprietas los dientes Algo fuera de control Después de todo, la serie de conocimientos en mi mente se refiere a todo lo relacionado con mi vida anterior Este es mi único recuerdo, e incluso puede atraer la mirada furtiva de la existencia más allá del dios feroz De la abuela No eres indiferente, tú también eres despiadado Sueltas directamente el pellizco en el cuello de la chica de sangre Muevasse lentamente La chica de sangre no es un robot Pronto La cara se pone roja Cinco minutos después Incluso la chica de sangre está un poco débil, así que apenas puedes parar La chica de sangre pregunta si te sientes mejor así De repente tienes un fuerte sentimiento de culpa brotando en tu corazón No hablaste Ya has creído que lo que acaba de decir la chica de sangre sobre su talento debería ser cierto Equipas un collar de nivel fantasma y se lo arrojas directamente a la chica de sangre Siguiente Él también se fue en silencio Has regresado al castillo de Valdiere Te quedaste dormido sin palabras toda la noche El juego de terror llega al número 15 de la mañana Llegaste a la escuela Blood Race de mal humor Hoy es lunes El lunes de Blood Race parece tener una reunión del presidente del consejo estudiantil para dar un discurso Siguiendo inmediatamente Acabas de ver que esa chica de sangre noche es en realidad la presidenta del sindicato de estudiantes de la escuela de sangre Incluso al presentar la identidad de esta chica de sangre Esta chica de sangre es en realidad descendiente directa de Drácula, la verdadera familia de sangre real La escuela de sangre en esta área es sólo para mantenerse alejada de la lucha de la familia real por el trono Escuchas el análisis de los estudiantes de raza sanguínea que te rodean Estás un poco en silencio Siguiendo inmediatamente Fin del discurso Todos los estudiantes de raza sanguínea se disuelven Justo cuando estás a punto de seguir saliendo para encontrar pistas La chica de sangre apareció inesperadamente detrás de ti milagrosamente, todavía con esa suave sonrisa Ella no mencionó lo que pasó anoche Al mismo tiempo Su voz es la misma en tu mente Le preguntas al sistema si tu espíritu ha sido invadido El sistema te lo dice No De esta manera, puedes estar seguro de charlar con la chica La chica realmente se fijó en ti ayer desde que empezaste a deambular por la escuela Blood Race usando un traje de ropa interior Al mismo tiempo, también noté que has estado buscando intencionalmente o no a la persona detrás de escena que convierte a las personas en sangre apestosa Por lo tanto, la chica de sangre en realidad tiene una pista Incluso este asunto sigue siendo importante Está relacionado con el hecho de que si a la chica de sangre le va bien, puede usar los resultados de este asunto para superar a sus otros hermanos y hermanas de una sola vez y ascender al trono supremo Obtenga la herencia más fuerte del ancestro de sangre Drácula Y te atraí para que vinieras con ella anoche porque la chica vampiro descubrió las diferencias entre tu y los vampiros comunes y corrientes Más tarde, descubrí que de hecho no eres una raza de sangre Además, desde el punto de vista de la fuerza mental, eres aún más terriblemente fuerte Por lo tanto, la chica de sangre dejó en claro que necesita un talento desconocido como tu, que sea poderoso e incluso competente en camuflaje, para cooperar Miras profundamente a la chica de sangre La chica de sangre encontró tu mirada En este momento, de repente se puso ansiosa como si estuviera afectada por alguna existencia extraña Ella te miró directamente y dijo sin escrúpulos Detrás de esto está uno de los cuatro dioses malvados que se tragaron el cielo por completo en los tiempos antiguos de Kyusukaos Tan pronto como salgan las palabras Momento En lo invisible, hay una especie de existencia aterradora que interpreta la mirada Próximo momento Sientes que algo anda mal Quieres escapar Pero descubrí que mi cuerpo parecía estar firmemente fijado por algo y era difícil incluso mover los dedos Miras a la chica de sangre frente a ti y parece que su mente se ha recuperado, pero también está encerrada y no puede escapar La chica de sangre te muestra una sonrisa de disculpa y desesperanza Al mismo tiempo, el sistema también resonó en este momento Felicitaciones al anfitrión por el primer paso para descubrir el secreto de Kyusu Página 143 Para conmemorar El sistema archiva automáticamente en El juego de terror llegará al número 14 a las An Mientras la voz del sistema baja 207 Ese extraño poder simplemente cayó repentinamente Sientes que te aplastan y te tragan Estás muerto En el simulador Suming sintió que su poder mental fue expulsado repentinamente durante la quinta simulación Finalmente di un suspiro de alivio De la abuela Esta persona especial será observada y escuchada si dice su nombre Y al final lo matarán directamente Lo que es aún más escandaloso En realidad, mentes tentadoras te obligan a decir este nombre No es esto intimidar a gente honesta Suming tragó saliva Pensando en la introducción a la chica de sangre en el simulador hace un momento Ese carajo está completamente bajo control y dijo el nombre Por fin Atrajo su atención Pero, afortunadamente, el sistema todavía tiene conciencia y sabe guardarlo para mí Dado que esta vez se ha determinado la dirección La próxima vez debemos descubrir algo Suming se frotó la cabeza Solo saluda Está bien, el sistema me resumirá las recompensas de esta simulación Después de leerlo, es hora de lanzar el simulador Se está liquidando la quinta cosecha de recompensa simulada Felicitaciones al anfitrión por descubrir con éxito un área del clan de sangre Cambiar el futuro de la desaparición de la familia Valier Y hacerse famoso en el área del clan de sangre Recompensa al dios maligno de todos los tiempos Una gota de sangre de Drácula Capítulo 4 Todavía quedan 3 capítulos El autor definitivamente te dará los 7 u 8 capítulos completos hoy Ja 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 El juego de terror de 132 capítulos es un gran thriller para el mundo Felicitaciones al anfitrión por completar la primera etapa del secreto de Kyusu Por la presente recompensa Uno de los secretos de Kyusu Haga clic para ver Felicitaciones al anfitrión por obtener un estatus regular dentro del clan de sangre Confiando en su propia fuerza Por la presente recompensa El alma del clan de sangre Drácula Felicitaciones al anfitrión por cosechar con éxito un aprendiz de nivel rey fantasma Por la presente recompensa volumen del camino hacia el cultivo de fantasmas y dioses Logro anterior Convertir puntos a 30.000 Felicitaciones al anfitrión por superar los primeros puntos La tienda del sistema de simulación extrema está oficialmente abierta Debido a la urgente escasez de Oz ahora La tienda del sistema ha realizado ajustes Comprenda atentamente a los más adelante De la abuela La tienda finalmente se está actualizando y finalmente tengo un lugar donde gastar mis puntos Sumin exhaló un suspiro de alivio Antes de He estado simulando para conseguir decenas de miles de puntos Pero estos puntos son casi inútiles excepto para fortalecer algunas armas y equipos Y Fortalecer las armas y el equipo también significa fortalecer hasta el límite que Sumin puede usar en esta etapa Para fortalecer aún más Es muy probable que haya ese tipo de escena vergonzosa en la que no puedes usar el artefacto Por lo tanto Bueno, es hora de ver esta primera recompensa 1 ¿Una gota de la sangre de Drácula? Mierda Este especial no es un bebé grande Sumin miró fijamente la milagrosa gota de sangre caliente que fluía en su mano con ojos parpadeantes No puedo evitar tragar saliva Si llevas esto al área del clan de sangre debajo de la ciudad de Wanyun Me temo que incluso la familia real del clan de sangre se arrodillará y se rogará comprar esta gota de esencia de sangre Y entonces Se puede ver lo preciosa que es esta cosa Sin embargo, incluso si quieres vender esto, debes tener cuidado De lo contrario, si juegas demasiado grande, Ampifuno es culpable de que la abuela pinte la pared Sumin respiró hondo Luego volvió a colocar directamente la esencia de sangre de Drácula en la mochila del sistema Está bien, está bien, es hora del segundo Secretos de Kyusu Los ojos de Sumin se pusieron serios Dado que esta cosa tiene que completar una serie de tareas tan repugnantes, se le da tal volumen Secreto Se puede imaginar la importancia de este secreto Sistema, ábrelo Sumin respiró hondo Estar preparado Seguido por Mientras su voz bajaba lentamente Sin duda, se reveló frente a él un rollo de imágenes que parecía contener el mundo Momento siguiente Todo tipo de introducciones básicas sobre Kyusu también entraron en su mente en forma de información Tres minutos después Fue sólo entonces que las pupilas vacías de Sumin recuperaron su espíritu Simultáneamente Sus ojos también se volvieron muy bajos en este momento En los cortos tres minutos de ahora Casi entendió los cambios básicos en Kyusu durante miles de años Original El llamado Kyusu y todos los demás países provienen de un mundo que ha sido destruido La antigua era del silencio Los innumerables dioses míticos que quedaban en Kyusu tuvieron la premonición de la llegada de una catástrofe El mundo entero puede ser destruido directamente debido a este colapso Esos dioses míticos se levantaron para resistir a los Onkai de fuera del mundo Han pasado miles de años La mayoría de los muchos dioses míticos que alguna vez fueron inferiores a Onkai murieron y se quedaron dormidos Incluso hay buena parte de los dioses míticos que incluso han degenerado en esbirros de este colapso extraterritorial Y Al final, los innumerables dioses míticos supervivientes enviaron a todos los seres humanos que sobrevivieron los mil años en este mundo a otro tiempo y espacio Ahora Pasaron millones de años Este colapso ya tiene nombre Juego de suspense Y Nunca son los humanos quienes juegan este juego de suspenso, es el mundo Este es un thriller para un mundo Y Ahora que este juego de terror está a punto de llegar, significa que los innumerables dioses míticos que resisten desesperadamente están a punto de caer ¿Es esta la verdad sobre los juegos de terror? Su min parecía abatido Realmente no esperaba que este juego de terror nunca fuera un juego para humanos, sino un juego de terror para el mundo Incluso Todos los humanos en este mundo Quizás no se les considere nativos de este mundo No es de extrañar que el cuerpo humano se haya adaptado completamente al frío y en ki casi unos días después de la llegada del juego de terror, e incluso se puede cultivar Esta es la razón De la abuela Los sentimientos han sido jugados por un juego de terror para todos los seres humanos en este mundo hace mucho tiempo Es indignante Página 144 Su min respiró hondo Todavía quedan 14 días de juegos de terror por delante Basándose únicamente en lo que sabe ahora Además de los fantasmas y los seres míticos hay espíritus feroces, y por encima de los espíritus malignos hay fantasmas y dioses Los fantasmas y los dioses no parecen estar en el mundo de los juegos de terror Pero en otro espacio La mejora de la fuerza es todavía demasiado lenta Su min murmuró para sí mismo Aunque cambié mi fuerza de una persona débil y común a un fantasma vestido de rojo que puede invocar viento y lluvia en el mundo en casi un día Pero Todavía demasiado lento Quizás espere hasta que lleguen los juegos de terror Quizás esté bien antes Pero una etapa tardía, incluso a mitad de etapa Casi todos los fantasmas no son suficientes para verlos Zao, tiene que darse prisa para mejorar su fuerza y aprender sobre el reino del llamado Dios Feroz Su min se pellizcó el puente de la nariz El sistema me mostrará las siguientes dos recompensas Su min necesita relajarse ahora De acuerdo Por cierto, sería mejor que echaras un vistazo a las recompensas y te relajaras Artículo especial Alma de Drácula Nivel Nivel de Dios Feroz Estado actual 80,00% dañado Información Esta es el alma remanente de Drácula después de su muerte en un juego de terror Puede serte útil en el futuro Mensaje Si me salvas, de ahora en adelante serás la buena hermana de mi pequeña Deci Este El capítulo 5 está aquí Continúe con el capítulo 6 y el capítulo 7 dentro de un rato Ve 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 Capítulo 133 Drácula Oye Buena suerte al emperador Xiao Deci Las comisuras de los ojos de su minx movieron salvajemente Esta maldita alma todavía tiene un mensaje Que Drácula, el antepasado de la raza de sangre, un título tan asombroso Solo llama a Xiao Deci Eres el eunuco de la dinastía Qin De la abuela La dinastía Qin está muerta Su min se quejó frenéticamente en su corazón Mientras miraba la bola de luz azul pura flotando frente a él System, ¿estás seguro de que esto es el alma de Drácula? Si Puede ser que el alma haya estado vagando durante miles de años y haya cambiado de personalidad La explicación dada por el sistema es muy oficial Está bien, ¿cómo despierta el sistema a este pequeño Deci? Aunque su min estaba lleno de ganas de vomitar por este pequeño hijo virtuoso Pero De todos modos, esta cosa es un dios feroz Tal vez Es conocer el reino por encima de este dios feroz e incluso conocer más secretos de Kyushu También una posibilidad Para estos ¿Qué tal quejarse? Aún puedes tomártelo con calma por un tiempo Debes poner la palma de tu mano dentro, dejarla caer y sacarla ¿Tan simple y grosero? Su min parpadeó De todos modos, esta cosa también es el alma de un dios feroz Si este 207 la trata, ¿sería algo irrespetuoso? Al poco tiempo Su min tampoco escuchó ninguna respuesta del sistema Simplemente negó con la cabeza Tomar una respiración profunda Después Disparó directamente Ve directamente a Wanglon Entonces El siguiente Realmente captó algo parecido a un villano en esta bola de luz ¿Esto es Drácula? Su min miró esto que yacía en su palma No hay ninguna imagen de una niña dormida De la abuela ¿Cómo te atreves a creer que este es el antepasado Drácula de miles de razas de sangre? Ey, despierta Indefenso Su min solo pudo empujar con sus manos a la chica que solo era del tamaño de una palma De acuerdo Los que tienen ropa, no se preocupen Pero Su min no es un pervertido Es imposible apresurarse hacia una niña tan pequeña, ¿verdad? Uh Drácula apartó los dedos que empujaban a Su min con cara de desgana Se dio la vuelta y continuó durmiendo De la abuela Xiaodeci es Asterisco, tú me llamas Su min estaba casi acorralado Simplemente gritado según la información proporcionada por el sistema Resultado Aún no he terminado de gritar Fue interrumpido directamente por Drácula Oye Su majestad es auspiciosa Su min Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Soy super Esto es el maldito Drácula Me temo que no es un ternero que salió de la nada, ¿verdad? Ahora Todo el ser de su min quedó completamente estupefacto por las inexplicables palabras auspiciosas de Drácula por parte del emperador De la abuela Eres el antepasado de la raza sanguínea, el dios vicioso Drácula ¿Cuántas veces llamas auspicioso al emperador? También se llamó a sí mismo Shiaudezi Si no lo sabes, podrías pensar que tú, Drácula, estás trabajando como eunucos en el palacio Ey Drácula se frotó los ojos un poco confundido Miró a su alrededor con recelo Después de descubrir un lugar completamente nuevo Ni rastro de ansiedad o pánico En cambio Continuó apoyándose en el dedo de su min con mucha calma Las pupilas rojo sangre simplemente miraron en silencio a su min, como si estuviera evaluando algo Al poco tiempo Drácula pareció finalmente despertar Tomar una respiración profunda Como un poco mayor Página 145 Hola humano, como puedes ver soy una criatura, aunque no sé dónde está esto, por favor escúchame primero En primer lugar, no soy tu abuelo dedo dorado ni ningún hermoso maestro caído Tampoco está permitido apresurarse directamente Por supuesto que no Segundo Me rescataste de la jaula de pelotas, eres mi buen hermano, Xiaodeci No me preguntes cómo llamo a Xiaodeci Esta es mi juventud perdida Drácula habló sin rodeos durante mucho tiempo Todos en su min quedaron atónitos cuando lo escucharon Buen chico ¿Cuántos años lleva vagando este Drácula? También sé que Goldfinger y yo no podemos apresurarnos Esta cosa realmente no puede ser un eunuco en el palacio, ¿verdad? El ladrido de este pequeño Deci es tan fuerte Su min miró a la niña frente a él, un poco fascinado Pero Drácula vio la mirada absorta de Su min Inmediatamente Simplemente abrazando su pequeño cuerpo y retrocediendo unos pasos Entonces Grita ahora Seres humanos, no piensen en cosas lujuriosas Realmente no pueden apresurarse No puedo apresurarme Se dijo en voz alta Era tan grande que Su min se sorprendió al despertar por un tiempo Está bien, está bien, Drácula, no te avergüences Si la raza sanguínea sabe lo estúpido que eres ahora Me temo que todos serán autistas Tan pronto como Su min dijo esto Drácula parpadeó Un momento Simplemente no reaccioné Después Al poco tiempo Entonces, de repente, sus ojos se abrieron como platos Tú, 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 tú Me conoces bien Realmente me conoces como Drácula Ja 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 Después de que Xiaodeci escuchó a Su min decir que él era Drácula La emoción rodó por su palma De la abuela Mil años Mil años ¿Sabes cómo han pasado mis mil años? Drácula ha muerto ¿Elegiste ídolo? Para ella, Xiaodeci sirvió al emperador con las sirvientas en los últimos mil años Escapó de la fantasía del otaku de que ella era un dedo de oro e incluso fue acusada de haber sido agraviada por Drácula Ah! Ese tipo de tipo fantasma, feo, de piel clara y cara rectangular, no soy yo Este momento Drácula parece haber encontrado una familia Salta y quiere quedarte con su mil Como se esperaba de mi buen hermano Ven y publica En estos mil años, tú eres el único que reconoció mi nombre ¿Qué deseas? Dinero, belleza, poder, puedo satisfacerte El capítulo 6 ya está aquí, a dos capítulos de distancia Espérame Capítulo 134 Todavía me gusta tu mirada rebelde de ahora ¿Seguro? Los ojos de su min parpadearon Para ser franco Él tiene un problema con eso Por ejemplo, preguntas sobre el reino del dios feroz o cosas sobre Kyusu Estas preguntas lo han estado inundando Seguro ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy el pequeño y todopoderoso Tokuko Dale Saorian Es raro que esté de buen humor hoy, Xiaodeci, y definitivamente cumpliré tu deseo Escuchar una afirmación tan cierta de Drácula Su min también se emocionó un poco Tú dijiste Entonces píderé al pequeño grande Y que me cuente la división de reinos entre los dioses feroces y el pasado de Kyusu Después de que su min terminó de hablar También miró a Drácula parado en su palma con ojos penetrantes Pensando en el futuro ¿Dividiendo el reino del dios feroz? Ah No ¿Cómo sabes tú, un humano, la palabra dios feroz? No ¿Aún quieres saber la división de reinos? ¿Alguna vez has visto la existencia de un dios feroz? No, no debería serlo Los seres humanos que han visto dioses feroces no pueden estar vivos El rostro de Drácula cambió violentamente Incluso Todos quieren saltar de la palma de su min Correr afuera Pero En el momento en que saltó Pero encontró una aurora negra que brilló repentinamente en el brazo derecho de su min Seguido por Una figura pequeña con una velocidad extremadamente rápida Apareció frente a Drácula que estaba a punto de escapar Seguido por Esta pequeña figura incluso trajo a Drácula de regreso a su min a la velocidad del rayo Willy, general Drácula sintió que sus tres puntos de vista se estaban actualizando locamente De la abuela ¿No es este uno de esos gánsteres despiadados de la antigüedad? ¿No murieron todos en el juego de terror? ¿Por qué este sigue vivo? ¿Ey? ¿Conoces a Yeye? Yeye miró al pequeño Drácula que tenía en la mano con los ojos muy abiertos y con Ternura Ella siempre sintió que la palabra general era inexplicablemente amable Es como si este fuera su verdadero nombre Soy super Hermana mayor, deja de fingir Eres uno de los cuatro antiguos reyes zombies Uno de los seis espíritus celestiales de Ludofen El fin de todo crecimiento Me dijiste que no lo sabías Yeye parecía desconcertada ¿Ey? Wow Yeye era tan poderosa antes Yeye es tan aburrido Puedes ayudarme después de Yeye Yeye miró a Suming con entusiasmo Como si Mientras pueda ayudar a Suming, seré muy feliz Está bien, Yeye definitivamente será super fuerte en el futuro Suming acarició la cabecita de Yeye Pero Sus ojos se entrecerraron Página 146 Después Miró en silencio a Drácula, que parecía desesperado, como si la vida fantasma hubiera perdido su gloria Xiao Deci, todavía conoces a Ludofen desde hace seis días Vamos dime Drácula suspiró Directo Está empezando a estropearse Dilo Entre los fantasmas y monstruos, las reglas inundan el gran dominio, disuadiendo a decenas de miles de fantasmas Arriba, los fantasmas y las bestias son considerados dioses feroces Esa es una existencia que reúne la colección de reglas en el gran dominio y se convierte en el más fuerte La verdadera ley no está clara Y este tipo de existencia Canta su nombre y será percibido por él Similarmente Lo mismo es cierto para el reino del dios feroz Ahora eres solo un pequeño fantasma vestido de rojo Y no puedo soportar ni un rastro de poder sobre el dios feroz Incluso, ni siquiera podía oírlo Drácula estaba diciendo la verdad Suming rara vez se quejó esta vez Después de todo Hace un momento, un dios malvado me tentó a leer su nombre real Entonces Hipo directamente De la abuela Con su fuerza actual, esto realmente no puede decirse una tontería Pero Este es Ludofen durante seis días Pero es diferente de otros dioses feroces Después de todo, después de todo, él también es el rey fantasma de la montaña Ludofen Todavía no creo que ese grupo de Ludofen Liutian pueda matar a su maestro No te preocupes, Ludofen, podrás hablar de ello en seis días Suming le estrechó la mano No importa Ya que no puedes conocer el reino Entonces déjame saber un poco para compensarlo No No dije eso La montaña Ludofen y los seis cielos de Ludofen están bajo la dirección del rey fantasma de la montaña Ludofen Lo entiende el rey fantasma de la montaña Ludofen Esa es la existencia conocida como el gran emperador de Fengu Ay Dios mío Esta cosa puede matarte de un sol o aliento Cero, Drácula parecía tener mucho miedo del nombre del rey fantasma de la montaña Ludofen La vida y la muerte simplemente no se atreven a hablar Está seguro Puedes entender que el título de rey fantasma de la montaña Ludofen lo he heredado Entender Suming miró a Drácula, que ya estaba en estado de confusión, con algunos dolores de cabeza ¿Qué? Estás tratando de reírme hasta morir Rey fantasma de la montaña Ludofen Ese no es un dios feroz, es una existencia en el escenario de fantasmas y dioses Incluso en la etapa de fantasmas y dioses, pertenecen a la existencia superior Como podría ser, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre Xiaodeci, ha visto al gran emperador Drácula no terminó la frase Suming era demasiado vago para discutir Entonces Eligió directamente activar la personalidad del rey fantasma de la montaña Ludofen Seguido por Este Drácula simplemente se arrodilló como si viera a Dios Suming también miró a Drácula frente a él con las comisuras de los ojos temblando No, todavía me gusta tu apariencia rebelde y podrida de ahora El capítulo 7 finalmente está terminado Realmente no es fácil Esperando que el autor desafíe 8 capítulos al día mañana Finalmente, pido un pequeño seguimiento, por el arduo trabajo del pequeño autor Capítulo 135 Drácula ¿Acabaste de decir Xin Tian? No seré derrotado, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo puedo seguir mostrándote cosas malas, gran emperador? Emperador, dijiste antes que te convertiste en un ser humano, para que no estuvieras tan asustado, ¿verdad? En este momento Drácula incluso observó a Suming por un tiempo El tono también estuvo lleno de quejas Como si Frente a él estaba Suming, que sólo tenía un débil fantasma vestido de rojo Es como el ser supremo que una vez reprimió a los fantasmas y dioses durante miles de años Y gobernó los seis cielos sobre Ludofen No, gran emperador, ¿por qué sigues haciendo preguntas tan infantiles? Olvídalo, mientras el emperador pregunte, ¿por qué no decirlo obedientemente? Por cierto, esto es todo, este lugar no se parece al mundo, en ese momento, Drácula estaba realmente un poco confundido Realmente no sabía que la encarnación humana del emperador Fengu frente a ella acababa de preguntar corchete de apertura guión corchete de cierre cuál era su estado feroz Lo es, este gran emperador también se quedó dormido durante millones de años y luego simplemente se quedó dormido Drácula especuló maliciosamente en su corazón Pero La cabeza de Suming estaba llena de líneas negras cuando lo escuchó Buen chico Mira lo que significa Este pequeño déficit se reconoció a sí mismo como el verdadero rey fantasma de la montaña Ludofen que gobernaba a los fantasmas y dioses Bueno No hablemos de Ludofen, Liutian y el reino de los dioses feroces Sal primero Suming no respondió la pregunta de Drácula sobre dónde está este lugar Después de todo Aunque trajo a Drácula a este espacio simulador Pero por esta supuesta pequeña virtud Eso todavía tiene un cierto grado de vigilancia Bueno, seguiré al emperador con tranquilidad Drácula echó un último vistazo a este extraño espacio, que parecía estar lleno de energía espiritual Una mancha gris Extraño Pero Drácula no es una de esas pequeñas razas de sangre incipientes Ella sabe profundamente que algunas cosas deben preguntarse y otras deben ignorarse Es por eso que ha estado vagando durante miles de años y su cultivo es sólo un poquito Verdadero significa que aún no se han hecho gárgaras Mundo real Goblincastle lucha por el mercado En una jaula de hierro algo sucia Suming abrió lentamente los ojos, a punto de observar la situación circundante Entonces escuché la voz ruidosa y sin escrúpulos de Xiaodeci Oye, oye Orcos No esperaba verse mi orcos en mi vida No sé lo pequeña que se siente Jiajia cuando ve que la raza que ella creó ha sobrevivido a la tortura de los juegos de terror y sigue siendo fuerte en el mundo Debería ser muy feliz Página 147 Drácula miró a los bulliciosos semi orcos que caminaban por la calle con cierta emoción Más o menos nostálgico ¿La pequeña gaga? Suming murmuró con algunas dudas De todos modos, mirando al cielo, aún era temprano para la llegada del zorro rosa Es mejor charlar más con este pequeño Deci Después de todo Este pequeño Deci no habla en serio También es un dios feroz que existió en la antigüedad Si, Galantel, la antepasado de todos los semi orcos de este mundo, se puede decir que ella creó la familia de los semi orcos Esa también es nuestra buena hermana Como si no confiara en su buena hermana, Xiaodeci dijo el nombre del antepasado de los semi orcos con total indiferencia ¿Galantel? Entonces existe la posibilidad de conocerse La aterradora capacidad comunicativa de Suming explotó inconscientemente de nuevo Esto es como una enfermedad profesional Parece que quiero abrazar un muslo cuando lo veo De acuerdo Esto solo llamará al auspicioso Drácula del emperador excepto No debería haber ninguna posibilidad El pequeño Gia Gia está dispuesto a degenerar en la piedra angular de los juegos de terror para la familia semi orca que creó Si no hay un accidente, ha muerto Dijo Drácula con una sonrisa amarga Mi hermana ha estado trabajando duro para los semi orcos que creó toda su vida Mientras que otros dioses hacen todo lo posible para luchar contra el juego de terror Intentando destruir más monstruos Solo Galantel quería mantener vivo a su clan semi orco Esquiva Manténgase alejado de las guerras y los conflictos Hasta el momento en que el horror indescriptible del último juego de suspenso esté a punto de consumir el mundo Galantel está usando sus últimas fuerzas para enviar a los orcos Por lo tanto En el mundo de este juego de terror, solo los semi orcos sobrevivirán Suming estaba sentado en un rincón de la jaula Comprendió la amargura y el alivio de Drácula Quizás para esa buena hermana suya, la raza en la que estaba pensando podría sobrevivir Eso debería bastar Está bien Xiao Deci, eres Emo No, no Mi pequeño y todopoderoso Deci es realmente Emo y está perdido Suming sintió que algo andaba mal en la atmósfera También usó su propio método para consolar al pequeño Emo Deci frente a él Oh 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 Eres Emo Ben Xiao Deci quiere volver con el vampiro y luego corregir todos los retratos de Drácula en el mundo Ah, Drácula sabía lo que estaba pensando Suming Pero La forma que tiene este tipo de consolar a la gente es realmente jodidamente molesta No puede aceptarlo más o menos Está bien, está bien, mientras todavía queda un poco de tiempo Aceptaré un nuevo amigo para ti ¿Cómo es? Suming ignoró los aullidos de Drácula Dijo casualmente Simultáneamente La mente también se comunicaba con su propio espíritu guardián Xin Tian HMPH Aunque esta pequeña Deci está un poco débil Pero al menos puede ser considerado un dios feroz, ¿de acuerdo? Me gustaría ver a quién puedes presentarle a Bench y a Odeci como amigo Para ser franco Drácula ya creía firmemente que su 3, 5, Min había obtenido la herencia del rey fantasma de la montaña Luofen Pero La herencia es herencia Eres una pequeña escoria vestida de rojo a nivel de fantasma ¿Cómo puedes conocer todavía algunos jefes increíbles? Y Suming, que se estaba comunicando con Xin Tian Su espíritu guardián, escucho esto Tómese el tiempo para responder No te preocupes, definitivamente está calificado ¿Has oído hablar de Xin Tian? Drácula Interrogación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Drácula Estoy super Espera Joder, vuelves con mi anciana, conoces siquiera al antiguo dios Xin Tian El capítulo 1 ha sido subido Hoy me duele un poco el estómago, pero ahora me siento un poco mejor, empiezo a actualizar Los mismos 4 capítulos son el resultado final Capítulo 136 Xin Tian Bueno, un lindo murciélago con una actitud muy amigable En este momento Drácula realmente entró en pánico De la abuela Ella nunca lo esperó No esperaba a este ser humano que parecía débil al nivel de un fantasma vestido de rojo Aunque se dice que ha obtenido la herencia del emperador Feng Gu Pero se le puede considerar como del tipo que no ha crecido Pero ¿Dónde conoció Nima a un dios tan feroz como Xin Tian? No Drácula lo recordaba claramente Cuando llegó el juego de terror, Xin Tian, el dios feroz, se volvió loco Ya sea una persona, un monstruo o un dios feroz Ella no te presiona mucho en absoluto Solo sostén el hacha, abre el campo y sube para hacerlo Y ¿Por qué Drácula le tiene tanto miedo a Xin Tian? Eso también es por una razón Y la razón es simple Fue entonces cuando Xin Tian pasó por el clan de sangre de Drácula una vez Y en realidad solo estaba de paso Y Drácula tampoco quería prestarle atención a este aterrador dios maligno Después de todo En ese momento, Xin Tian libró miles de batallas en el rango de dios feroz sin perder una sola derrota Drácula trece juicio muy racional No debería poder hacer esto yo mismo Pero Subestimó el coeficiente intelectual de sus vampiros El clan de sangre bajo su mando pensó ingenuamente que Xin Tian estaba aquí para aplastar cosas Entonces Aturdido por llamar a Drácula Entonces El desconcertado Xiaodefi se enfrentó valientemente a este dios asesino Di algo Drácula se arrepintió en ese momento Cuando se enfrentó a Xin Tian, sintió temblar por todas partes Por fin Sigue siendo Xiaodefi quien confía en su personalidad indiferente y su asombrosa conducta en el mundo Saca muchos tesoros Solo entonces convenció a este dios asesino Entonces Esto también lo ha hecho más tarde La carrera de sangre casi golpea a todos Mi antepasado Drácula ha podido luchar contra Xin Tian, quien mató al dios asesino con un solo cuchillo, durante tanto tiempo sin sufrir ningún daño Definitivamente es la misma personalidad La historia se difundió rápidamente Página 148 Incluso si Drácula intentara detenerlo aquí, ya era demasiado tarde Así que solo puedo rendirme Espero que cuando conozca a Xin Tian, ella no me golpee por esto, ¿verdad? Como pensó Drácula, sintió que todo su cuerpo no estaba bien De acuerdo Y un poco de escalofrío El otro lado Sumi no prestó atención al clamor de Drácula En cambio Concéntrate en entrar al mundo de este espíritu guardián Oye, buen hermano, estás aquí Pensé que te habías olvidado de mí Sumi simplemente se acostumbró Escuchó una voz femenina extremadamente heroica Gira tu cabeza Solo vio una falda hecha con el pelaje de alguna bestia desconocida Con solo un gancho en forma de media luna muy simple en la parte superior del cuerpo Con una figura muy caliente Casi no hay rastro de grasa y parece ja detallado por el cielo y la tierra ¿Eres Xin Tian? Las comisuras de los ojos de Sumi movieron salvajemente mientras miraba a la persona frente a él que parecía tan delicada que podía ser considerada una niña No De la abuela ¿No es Xin Tian tan decapitado? Me temo que no es un Xin Tian falso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hermana, ¿no te pareces a mí? ¿O se parece más a esto? Después de todo, Xin Tian es un dios feroz que ha vivido durante un número indeterminado de años Sobre el significado de las palabras de Sumi Lo adiviné en un instante Entonces Ella tampoco lo dudó Sin dudarlo, respiró hondo Después Inumerables energías extrañas y misteriosas parecían surgir del mundo circundante Por fin Estas energías se están condensando gradualmente Hasta Se convirtió en un gigante aterrador con la cabeza sin cabeza y una armadura de color rojo sangre que sostenía un enorme hacha que parecía penetrar el cielo y se detenía lentamente Oye chico, ¿esto todavía tiene un cambio de forma? Sumi se quejó inconscientemente Aunque también ha leído la información básica de Xin Tian Pero Naye todavía quiere quejarse Y Xin Tian en el lado opuesto volvió a cambiar después de mostrar este Aún es un poco más fácil en este estado No sé qué está pasando en el mundo exterior ahora No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me quedé dormido Si mi cuerpo no hubiera sido devorado y destruido por el juego de terror Mi alma heroica no habría sido convocada por ti Mi buen hermano Dijo Xin Tian Por otro lado, llegó a Suming de manera muy casual Miró cuidadosamente al joven humano frente a él Los ojos revelan satisfacción Lindo A una edad tan joven, tengo dos herencias supremas Una de las cuales ni siquiera puedo ver con claridad El extraño anciano del emperador Feng Du dijo que no encontraría un heredero y que sería inmortal Pero al final encontró a alguien Xin Tian no parecía tener miedo del rey fantasma de la montaña Luofen en absoluto Es completamente diferente de Drácula, que se asustó tanto cuando escuchó el nombre del rey fantasma de la montaña Luofen que llamó directamente al emperador Esto dejó a Suming muy desconcertado No ¿No dijo el clan de sangre que Drácula y Xin Tian son la misma persona? ¿Doscientos siete? Entonces Suming tampoco se contuvo Esta pregunta se hizo directamente Xin Tian, ¿has oído hablar de Drácula? Escuché que ella tiene la misma personalidad y fuerza que tú Tan pronto como Suming dijo esto Xin Tian inclinó la cabeza con sospecha Guiño guiño Un poco aturdido y desconcertado ¿Drácula? ¿Quién, no lo sé, oh Lo recordaba Recuerdo que Drácula era un pequeño murciélago muy interesante que conocí cuando estaba en el juego de terror Incluso si los otros dioses feroces me tienen miedo, lucharán conmigo hasta la muerte por el bien de la dignidad Pero este pequeño murciélago es realmente lindo Ella no solo me dio deliciosos tesoros, sino también muchas cosas, y fue muy amigable Suming Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Soy super Esta es la llamada misma personalidad y fuerza que Xin Tian ¿Estás seguro de que no confesaste simplemente por miedo? Esta es la misma personalidad que el pedo Suming sintió que había sido profundamente engañado Se envía el capítulo 2, este es un capítulo excesivo, un, puede ser un poco aburrido, y también es para explicar el área de comentarios recientes Capítulo 137 Las dos bellezas se conocieron en la antigua era de desolación y la cosecha está contada Ahora En el mundo espiritual de Suming El lugar donde se guardan los espíritus guardianes En ese momento, la hermana mayor Xin Tian estaba hablando con Suming con una figura elegante De verdad, el anciano Lu Feng Shan dijo que si no buscas herencia, no busques herencia, pero ahora, no está este heredero justo frente a mí Después de terminar de hablar, tarareó lindamente Y el pequeño murciélago drácula que mencionaste, ha pasado mucho tiempo desde que la vi La chica Xin Tian que llevaba un gancho lunar hecho de piel de bestia, en ese momento, sus ojos mostraban una mirada de recuerdo En realidad, cuando vine a verte esta vez, quería que ustedes dos se conocieran La chica alta de Xin Tian se sorprendió ¿Oh? ¿Ella todavía está viva? Oh, no, ella no está mucho mejor ahora Dijo Suming Es peor que tú, al menos ahora eres mi espíritu guardian, puedes encontrar una manera de ayudarte a remodelar tu cuerpo descifrando los secretos del continente Kyusu Y ella no lo sabe Suming también estaba muy indefenso Después, el espíritu de Suming volvió a la realidad Todavía en la jaula del semiorco En ese momento, el pequeño drácula volaba en la jaula, aburrido Murmuró en su boca ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Volando alrededor Veo, detrás de Suming, de repente apareció una figura De la ilusión a la claridad Porque no quiero romper la jaula, Xin Tian no se transformó en el enorme y aterrador cuerpo sin cabeza del cuerpo del demonio En lugar de eso, usa el cuerpo para mostrarle a la gente directamente Página 149 Aunque no debería llamarse cuerpo principal, sí debería llamarse alma original ¿Qué? Xiao Defi cayó directamente desde el aire, me quedé tan sorprendida que no podía hablar Xin, hermana Xin Tian Incluso con millones de años de diferencia, Drácula todavía recordaba al dios asesino frente a él En la antigua era del silencio, básicamente, todas las razas han sido masacradas por el clan Xin Tian Estaba oscuro y oscuro Quizás el 20,00% de la muerte se deba a Xin Tian Es una existencia extremadamente aterradora Recién emergido del mundo espiritual del espíritu guardián de Suming Luego vio al Drácula del tamaño de la palma de la mano frente a él Batiendo las alitas Mirándola temblando, fue como ver un fantasma No puedo evitar reírme Ja ja ja, ¿no es este Xiao Deci? Yo tampoco esperaba que estuvieras muerto ¿También fuiste rescatado por Suming? ¿Qué puede decir el pequeño y cabreado Drácula? No es una respuesta temblorosa Sí, sí Entonces Xin Tian tomó a Drácula en sus brazos Ponlo en medio de los dos picos Y Drácula fue abrazado por él antes de que tuviera tiempo de reaccionar Por un momento, su boca estuvo cubierta por la cosa que rebotaba Sin habla Uh, uh, el rostro de Suming estaba lleno de impotencia Sistema, ayúdame a comprobar el tiempo de enfriamiento de la simulación extrema Tiempo de enfriamiento del simulador 50 minutos y 44 segundos El tiempo de reutilización también es demasiado lento Suming no pudo evitar quejarse Sistema, ¿puedes acelerar el tiempo de enfriamiento? Quiero desbloquear rápidamente los secretos de Kyusu Para mejorar la fuerza más rápido Ayudarte a resolver la crisis en el mundo del terror El objetivo final de tu creación no es resolver la reencarnación de este juego de terror Hacerlo desaparecer para siempre ¿Quién sabe si el sistema es despiadado y de sangre fría? Anfitrión, según las reglas, no se puede hacer Suming no creía en las tonterías del sistema Entonces no hay manera Suming piensa El sistema para perros definitivamente tiene una forma de aumentar el flujo de enfriamiento Pero como el precio es demasiado alto, así que no estoy muy dispuesto Suming incluso dijo que se mataría de golpes Dijo el sistema El nivel del anfitrión ha alcanzado el nivel máximo del fantasma vestido de rojo Y mucho menos agarrar la tierra con la cabeza Incluso si un misil en el mundo real te golpea la cabeza Este también salió ileso Suming se quedó casi sin palabras ante el sistema Parece que realmente no puede confiar en ello El sistema es despiadado Pero esto también le recordó a Suming Hace mucho tiempo que no mira su panel de atributos Sistema Abre el panel de propiedades de mi gran anfitrión Respecto a la escuela secundaria y el mal gusto de Suming El sistema solo puede optar por ignorar Después de todo, había que obedecer las órdenes del anfitrión Anfitrión Suming nivel Ninguno calculado como el pico del reino de los fantasmas vestidos de rojo Según el extraño poder Identidad Señor de la ciudad de Feng Du Rey fantasma de la montaña Luofen Regreso a cero Poder extraño 1 La conversión de Jinki es mil 1 Mil Jinki se convierten en un poder extraño Y el poder extraño es, veces la fuerza de Jinki Por lo que la fuerza del protagonista también es, veces mayor que la de un fantasma normal Armas Espada del alma de sangre de las mil máquinas Conjunto del novio sangriento 4 3 Accesorios especiales Libro ilustrado de Sukudus Libro ilustrado extraño Libro ilustrado de Foxfire Extraño Libro ilustrado de objetos Puntos 72.000 Tiempo de enfriamiento del simulador 45 minutos y 59 segundos ¿Eh? Suming descubrió que Mi extraño poder en realidad aumentó en 500 ¿De dónde vino? Extraño El sistema hace un momento no mencionó las extrañas recompensas de poder en el asentamiento El sistema detecta que es la última mirada infinitamente alta Un regalo del caos Debido a que el anfitrión ofendió a caos Fue observado por una mirada llena de energía y infinita El sistema purificó la energía que contenía La transformó en 500 poderes extraños y la usó para recompensar al anfitrión Oh Entonces esto es Ah, dije por qué de repente aparecieron 500 poderes extraños más Resulta que las antiguas bestias feroces del nivel de dios ferozo superior Todos sus ataques contienen un poder infinito y extraño y el poder de las reglas Después de todo, una criatura feroz al nivel de un dios es extremadamente rara En la escena interior, es necesario conjurar un sinfín de fantasmas y criaturas para llenar su propio pequeño mundo Es decir, cada ser vivo tiene su propio sistema en su cuerpo Cultiva un pequeño universo con tu propio cuerpo Contiene un poder infinito, y las propias reglas de varios mundos Por lo tanto, previsible, luchando con una existencia a nivel de dios Eso debe usar toda la energía de uno o más mundos para luchar contra él Debido a los 500 poderes engañosos, buenos, de prostituirse por nada Suming Solo entonces digirió el mal humor de que el sistema no redujera su tiempo de reutilización en ese momento Yo digo, no importa lo lento que sea el sistema, no deberías pensar en tu anfitrión Aunque su objetivo final es resolver la crisis en el mundo del terror, un largo camino por recorrer Sin embargo, tan pronto como llega, es seguro Si me sigues, Suming, debes obedecerme en todo Lo que digo es que Luego Suming miró todos sus talentos actuales Sublimación extrema nivel mítico Rey fantasma de la montaña Lwofen, nivel mítico 10 salones del infierno, nivel rey Cuerpo de Valkiria nivel rey Tengo dinero, nivel legendario Finge ser un cerdo y come un tigre Nivel legendario Bailarina exótica Nivel legendario Identidad universal Nivel de estrella Y número I Ahora finalmente, en este crisol del mundo del terror y el mundo real, con cierta capacidad para protegerse Capítulo 138 Avance del cuerpo de Valkiria Abre el mundo transparente En la prisión oscura, debido a la existencia de estas dos criaturas antiguas, de repente, el ambiente se volvió más alegre Página 150 Los secretos de Kyusu, el método de resurrección de Drácula y Shintian, el desarrollo de la herencia local de Kyusu, la construcción de las fuerzas del inframundo, las necesidades de mis esposas sucubos de seda blanca y mis esposas sirvientas, todos estos problemas deben ser resueltos por Suming ahora Por un tiempo me sentí bastante lleno Fortaleza Todavía no es lo suficientemente fuerte Con suerte, al final de la próxima simulación, capaz de atravesar el nivel del fantasma vestido de rojo, alcanzó el nivel de impermanencia, hasta entonces Buscad aquel que convierte a las criaturas en sangre fétida, las personas que dejen que las criaturas mueran de forma no natural también tendrán más poder para protegerse Ahora Suming vio que el tiempo de recuperación de la simulación aún era de 30 minutos Luego analicé el lujoso castillo que ahora me regaló mi esposa Vice Sucubus La calle donde se ubica el lujoso castillo también ha cambiado de nombre, ahora, Suming gobierna todo el bloque Allí está la base del inframundo Ahora Suming está en la jaula con los orcos Desde que el mundo del terror se hizo realidad, Suming siguió pasando por la pantalla de simulación anterior, ven paso a paso al juego de suspenso El área de orcos en la que se encontraba estaba a varias calles de su área de Sucubo De hecho, no he vuelto al 223 para verlo bien Vice Sucubus Loli también ha sido concienzuda, ayudar a Suming a encargarse de los asuntos del inframundo Y Suming también le otorgó a Vice Sucubus Lolita el título de llama de los 10 templos como rey Kinguan Ayuda a Suming a reclutar miembros del inframundo Abre una línea de herencia perteneciente a Kyusu, no hay necesidad de seguir la herencia occidental de vampiros, orcos y faraones egipcios Ahora en toda la calle Luofen, todas las esposas de Suming estaban allí Suming acarició el orden actual de Ian Lu en los 10 pasillos Vice Sucubus Lolita es Kinguanuan, la sirvienta JK Blanca y Negra Anruoxi es el rey de Chujian Vice y Aolin, la hija del señor de la ciudad de Anne, es el emperador Song La pequeña aprendiz Lolita es la reina de los 5 sentidos, el hada Zorro es el rey de llama Las esposas de Suming están trabajando duro en la calle Luofen para dotar de personal a la serie dramática Y organizar la matriz, quiero realizar un verdadero infierno Hay el paso Ghost Gate, el puente Nai, el verdadero mundo inferior del río Wangchuan Hay 6 reencarnaciones, todos se apresuran a cumplir con el cronograma Ahora la orden del señor Ian en los 10 palacios sigue siendo el rey Bianchen, rey Taishan, rey de la ciudad, rey de la igualdad y rey de las ruedas Quedan 5 Por el momento, Shin Tian ha reservado previamente Taishan King, el pequeño Tokuko Drácula es el rey de la ciudad Entonces quedan 3 vacantes para Ian Junio Estas cosas deben acelerarse, de lo contrario, espere hasta que las criaturas espeluznantes y las extrañas bestias del mundo del terror se fusionen por completo con el mundo real Ese es el día de la destrucción humana Especialmente el continente de Kyusu, otros países occidentales todavía tienen su herencia, y la herencia del área de Kyusu aún no lo ha hecho No existe una herencia correspondiente liberada para esas existencias antiguas, se estima que la mayoría de ellos están muertos Todas las criaturas míticas vivieron hace millones de años, para trasladar el juego de terror a otro tiempo y espacio, pagó el precio con sangre Ni siquiera la herencia se derrama para las generaciones futuras Suming pensó en esto, no pude evitar mirar a Shin Tian que estaba devastando a Drácula Y una mirada a Drácula que estaba metido en el cañón No puedo evitar el asombro No puedo esperar a probar el sabor de las criaturas antiguas Jeje No más de 3 segundos de seriedad, hoy en día, Suming no busca bellezas de varias razas, justo en camino De hecho, no se puede culpar a Suming de esto Debido a que la apariencia de estas razas es tan alta, especialmente la Sucubo, en realidad, solo pensar en ello me hace desangrarme Suming tomó una decisión Cuando regrese, jugaré un juego En ese momento, podrás volver a envolver tus pies en seda blanca y darte un festín con tus manos Y... los pensamientos dan la vuelta La única solución ahora es volver rápidamente a la simulación, mejorar la fuerza, encuentra el secreto de Drácula, y descubra a la persona detrás de escena Luego el cuerpo fue despedazado Todo vuelve a empezar a las 6 de la mañana del día 14 del juego de terror advent no Es decir, de la escena donde el hermano mayor de la familia Tu, Turran, fue brutalmente asesinado en los barrios marginales Después, Suming miró narcisistamente su presentación como alguien que no regresa Sistema Abre la introducción de identidad de Retorno 0 Mítico Retorno 0 de segunda etapa Introducción Daño 100% real Puedes ver todo lo que el oponente ha aprendido durante la batalla Puede borrar o modificar una de las habilidades del oponente y el límite de tiempo es de 1 minuto Nota Esta identidad es única y existe una herencia de terror correspondiente en los juegos de terror Luego miré el cuerpo de la Valkiria y la sublimación definitiva, inspiración repentina ¿Eh? El anterior talento de sublimación extrema, lo usé un poco, que mi jinky se ha purificado mil veces Evolucionó hasta convertirse en un poder extraño Esto es simplemente una mano de obra asombrosa Increíble Esto representa Suming y criaturas del mismo nivel que él Suming siempre será mil veces más fuerte que él ¿Cuál es este concepto? Es decir, puedes matar a tus compañeros indiscriminadamente Cuanto más mates la habilidad terrorista del superior, junto con el fortalecimiento siete veces del cuerpo de la Valkiria Eso es siete mil veces Mi mamá Soy invencible Solo entonces Suming se dio cuenta de que ya no tenía oponentes al mismo nivel Lo que estaba pensando ahora era si podría mejorar su talento a través de la sublimación definitiva del talento mítico Hazlo Usa el talento de sublimación definitivo para sublimar el cuerpo de la Valkiria Veo, un resplandor sagrado cayó desde lo alto de la cabeza de Suming Fin de este capítulo ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritno Velas Ligeras